Bueno, muchísimas gracias a todos sobre todo por venir, muchísimas gracias a todos por ser y sobre todo también darle las gracias a José María, a Chema, muchos ya lo conocéis, ha estado, bueno, estuvo en dos momentos compartiendo con nosotros y bueno, es un gran regalo tenerlo con nosotros, persona de gran sabiduría como veréis y sobre todo de mucha coherencia como persona. Vamos a dividir la conferencia en tres partes, la primera parte hablaremos de sufrimiento, la segunda parte haremos un pequeñito descanso cuando yo acabe la intervención, para un poco estirar las piernas y sobre todo integrar lo que vayamos compartiendo, la segunda parte pues Chema, José María nos hablará de estrés y ansiedad y finalmente pues dejaremos como siempre un ratito de coloquio, de dudas y preguntas que tengáis, donde queráis compartir e intentar pues lógicamente daros respuesta. Ese será un poquito el orden que seguiremos a lo largo de la charla, dejaremos mejor las preguntas que puedan haber al final para que todo el tiempo que pueda haber pues podamos compartir. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Temperatura estamos bien? ¿Sí? Pues venga. Bueno, vamos a hablar de sufrimiento. Sí, la primera parte vamos a hablar de sufrimiento. Sí que antes de empezar, como me gusta empezar con todas las conferencias, me gusta hacer mías unas palabras de uno de los grandes, para mí un gran referente, que fue Jiddu Krishnamurti, seguramente muchos lo habréis podido leer, este gran ser siempre que empezaba en sus conferencias, cuando compartía, siempre empezaba diciendo lo mismo, que él no pretendía lógicamente convencer a nadie, absolutamente a nadie, que únicamente sentía que necesitaba compartir ciertas cosas, o sea, son cosas de la vida, que en definitiva todos sabemos, y yo soy un claro, vamos, tengo un claro convencimiento de que todo lo que vamos hoy aquí a compartir, todo esto ya lo sabemos, es decir, esto no es nada nuevo, de hecho, todas estas cosas son aportaciones que muchos grandes seres de todas las épocas, esos nombres que seguro que están en vuestra mente, hablo de Zoroastro, hablo de Lao Tse, hablo de Siddhartha Gautama, por ejemplo, de Jesucristo, hablo de Krishna, Pitágoras, Platón, todos estos seres, esa sabiduría profunda nos ha acompañado al ser humano desde la noche de los tiempos, y bebemos de esas fuentes, no estamos aportando nuevo, nada nuevo, estamos aportando esa sabiduría que está en nosotros, esa sabiduría forma parte también de vosotros, es decir, no venimos a aprender nada, no venimos a conocer nada, si únicamente venimos a recordar, como decía Platón, al final el aprender es únicamente recordar, porque esa sabiduría, esa sabiduría está innata dentro de nosotros, está en lo que realmente somos, y eso es una cosa que creo que debemos tener claro, es decir, que esa sabiduría la lleváis incorporada de serie, sabéis que en el universo absolutamente nada se pierde, todo es información, información organizada, donde realmente podemos acceder a todo eso, de hecho a lo largo de la conferencia seguramente hay cosas que se van a encender dentro de vosotros, y dirás, cap, se encendió, bueno, porque realmente eso ya lo llevamos dentro, ya lo sabemos, ya tenemos el profundo discernimiento, que esa información es únicamente un proceso de recuerdo, y por tanto, pues, únicamente compartir, pues eso, que no pretendamos, vamos, ni José María ni yo convenceros absolutamente de nada, el crecimiento personal, la espiritualidad, no es una creencia, tenemos que salir de esos procesos de creencia, es una experiencia, esto es aplicable, lo tenemos que aplicar en nuestro día a día, porque si no, no servirá de nada, si esto lo llevamos al terreno de las creencias, de los pensamientos, al final será como otra teoría más, y esto no es una teoría, esto es aplicarlo a partir de hoy, ya desde un momento que salgas, incluso en el momento que estás ahora, en esta aquí y ahora, pues a través de cómo podemos, en este caso, dejar el sufrimiento, ¿es posible dejar dejar de sufrir? Os digo que sí, es así, se puede dejar de sufrir, pero lógicamente, desde el sofá de nuestra casa, no podemos abandonar el sufrimiento, desgraciadamente, ¿no? No hay ninguna varita mágica que nos diga, ahora mismo vamos a dejar de sufrir, no existe ninguna, repito, no lo digo yo, lo han dicho todos los grandes, ¿sí? Para poder entender el sufrimiento, necesitamos conocer realmente lo que somos en esencia y de verdad, ese es el fundamento de todo esto, si puedo resumir en algo la charla, se quedaría en eso, cuando soy capaz de integrar lo que realmente soy, el sufrimiento empieza a transformarse, si no conozco la naturaleza del sufrimiento, no podremos abandonar el sufrimiento nunca, el sufrimiento, como veremos y compartiremos, siempre está implícito, desde que nacemos hasta el final de nuestros días, de hecho ya sabéis que en el momento del nacimiento, los orientales le llaman el miedo original, aparece ya el sufrimiento, en el momento de que nacemos, en el momento de que hay esa separación con nuestra madre, estamos en ese clima, en ese palacio como llaman los orientales, en ese útero, ¿no? y salimos al exterior, ahí empiezan los primeros miedos, en este caso el miedo original, el sufrimiento, a morir, y también el deseo, o veremos que como decía Siddhartha Gautama, la causa principal de nuestro sufrimiento es el deseo, y aparece ese deseo original, ¿el deseo a qué? A sobrevivir, lógicamente, pues nos tendremos que acercar a esos conceptos, vamos a ver dónde está la felicidad, si realmente tiene que ver con algo que está fuera de nosotros, si la felicidad es algo que forma parte de nuestra condición, y realmente por qué aparece el sufrimiento en nuestra vida, yo os invito a eso, os invito a poder reflexionar, a tomar conciencia de ello, y sobre todo a poner en práctica, lo vuelvo a insistir, poner en práctica, pues pequeñas cosas al final, hacen que consigamos grandes resultados, pero hay que incorporar cosas nuevas a nuestra vida, ¿sí? Esa es un poco la invitación que, que bueno, que os pretendo ofrecer, ¿no? Es decir, sin dogmas, pero sí desde la experiencia, a poder ya poner en práctica, cualquier proceso de la vida, cualquier proceso para entender, cualquier cosa que nos pase a lo largo de nuestro día a día, de nuestra, en definitiva, de nuestra existencia, pasa siempre por lo mismo, si no somos capaces de reconocer, lo que realmente somos en esencia, todo lo demás se cae, se cae, si no somos capaces de darnos cuenta, que como seres físicos que somos, porque es lógico, tenemos esta parte física, pero tenemos algo más, que es una dimensión espiritual, todo lo que venga detrás de eso, no se puede aguantar, es imposible, ¿por qué? Porque entendemos, que somos únicamente, esto que vemos, que es el cuerpo físico, nos identificamos tanto con nuestro cuerpo físico, nos identificamos tanto con nuestros pensamientos, nos identificamos tanto con nuestros, con nuestras emociones, que pensamos que somos eso, pero es que eso no es lo que somos de verdad, todas las tradiciones serias, hablan de siempre de lo mismo, lo que somos de verdad, lo que somos en esencia, eso es realmente lo divino, lo infinito y lo eterno, y es que realmente eso es lo que nos evoca a vivir la vida, porque eso es lo que nos hace que no nos separemos de la vida, desde la mente, yo os hablaré siempre de la personalidad, la mente disecciona, nos disecciona la vida, desde el ser, desde eso que realmente somos, ponerle el nombre que queráis, eso nos hace vivir la vida, atendiendo a que la vida y nosotros somos lo mismo, no hay diferencia entre la vida y nosotros, no hay separación como crea la mente, la mente, esa mente lineal, esa mente concreta, de lo que os hablaré, que hay que ponerle acción a esa mente, hay que empezar a trabajarla, esa mente os lo va a ver todo separado fuera de vosotros, va a entender que tú y el otro sois diferentes, va a entender que ese sufrimiento que tú a diario tienes por desgracia, viene siempre provocado por cosas externas a ti, eso es la mente, la mente todo lo ve torcido, la mente lo ve siempre en clave de opuestos, no integra, separa, no percibe el instante presente, únicamente percibe tu pasado y percibe tu futuro, no es capaz de poder estar en conciencia, en presencia, no es capaz, no le toca a la mente poder gestionar la vida, no es capaz, es un sistema operativo que únicamente sirve para conocer y percibir objetos, únicamente para eso, pero le hemos dado tanta fuerza a esa mente, que nos ha hecho ser el dirigirnos nuestra vida, nos hemos identificado tanto con eso, con esa personalidad, que entendemos que somos eso, y ahí empieza el sufrimiento humano, acercaros, acercaros con con conciencia, en el momento que sufráis, en el momento que entre una emoción tóxica, daros cuenta que siempre es ese pensamiento, acércate a ese pensamiento, siempre estamos a un último pensamiento, de conseguir esa supuesta felicidad, ese pensamiento siempre nos acaba engañando, y todas esas cosas que nos pasan en nuestra vida, que veremos, ese apego, ese deseo, esa ignorancia, ese odio, son perturbaciones mentales, son los engaños de nuestra mente, la realidad, es totalmente neutra, las cosas son como son, nosotros interpretamos las cosas, no vemos las cosas como son en esencia, si somos capaces de conectar con esa naturaleza, de verdad como somos, lo que realmente somos, podremos llegar a vivir la vida de otra manera, libres de sufrimiento, luego compartiremos de qué manera podemos vivir de esa manera, lógicamente, porque claro, si estamos diciendo, bueno, yo quiero vivir desde el ser, desde ese amor incondicional, ¿cómo podemos llegar a vivir desde ahí? Bueno, pues también veremos que esos grandes seres, nos han dejado un mapa, nos han dejado una guía, para poder, armonizar, esa es la gran frase, armonizar, todos los cuerpos, para poder permitir que eso que somos, que está ahí, que no lo podemos olvidar, pueda descender en nuestro día a día, y eso se puede hacer, veréis que se puede hacer, pero, repito, requiere de un trabajo por nuestra parte, entonces, invitación a poner medios también, ¿no? Mirad, me gusta muchísimo, siempre empiezo con esto, porque es la base para poder compartir otras cosas, en todas las tradiciones serias, corrientes espirituales, siempre se ha hablado de una separación, a pesar de que lo vemos en su conjunto, de la división entre la dimensión espiritual, y la dimensión física del ser humano, el cristianismo, por ejemplo, si os acordáis, Pablo de Tarso, nos hablaba de ese cuerpo, alma y espíritu, desde el taoísmo, el cuerpo, alma y espíritu, lo dividen en cinco partes, porque entienden que el cuerpo físico se puede dividir y fragmentar todavía más, con más detalle, por ejemplo, también en la Vedanta se habla de cinco partes, en el hinduismo se habla de siete partes, en las tradiciones egipcias también de siete partes, a mí me gusta mucho esta visión septenaria del ser humano, que repito, recoge esa parte espiritual, y recoge esa parte física, pero desgrana con más detalle esa parte física y esa parte espiritual, pero que es uno, nos vemos como uno, nos vemos con cuerpo físico, podemos percibir ese cuerpo emocional, nos podemos percibir con ese cuerpo mental, pero esto es importante que nos acerquemos, ¿por qué? Somos como este reloj de arena, luego veremos cuál es el ejemplo que me gusta compartir, pero aquí arriba podemos ver esa dimensión espiritual, lo que realmente somos, podéis llamarle el nombre que queráis, no vamos a entrar en distinciones, pero sí que es importante que podáis entender que esa parte es el yo superior, que forma parte de un espíritu, o atma, budi, que es el alma, nuestra alma, el espíritu que es uno, que se manifiesta en cada uno, necesita un vehículo para poder llegar al cuerpo físico, no puede un espíritu, es tan sutil que experimentar la materia no puede, necesita condensarse y necesita encontrar un vehículo para poder llegar a lo que somos, a este cuerpo físico que percibís todos, ¿sí? Y este es budi, está ese alma, ¿sí? A partir de aquí tenemos mana superior, esto es el gran, el gran, el gran detalle de todos, que es la mente abstracta, la mente abstracta forma parte de nuestra dimensión y nuestro vehículo espiritual, la mente abstracta. ¿Y por qué tiene realmente importancia? Porque la mente abstracta unida ya con nuestra parte perecedera, que es la personalidad, yo siempre que os hable de personalidad, siempre os voy a hablar del cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es esa envoltura energética que tiene el cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Esto lo podemos percibir, nuestras emociones, nuestro cuerpo mental, también lo podemos percibir, donde están nuestros pensamientos, ¿sí? Todo esto forma parte de la personalidad, todo esto es perecedero, esto es lo que realmente muere, ¿sí? Y lo que realmente somos, esto en esencia, es ese yo superior, que eso es inmortal, eso no muere. Cuando yo decía de qué manera podemos vivir en esencia, de qué manera podemos permitir que pueda descender eso que realmente somos a nuestra personalidad, la conexión entre nuestro yo superior y nuestra personalidad está aquí. Se llama Antakarana. Este es el puente que nos permite unir la mente abstracta con nuestra mente concreta. Dices, ¿qué es esto de la mente abstracta? La mente, esa mente abstracta no es la mente lineal, es esa mente que nos permite acercarnos a lo que realmente somos, es decir, hacernos esas preguntas tan trascendentales como ¿quién soy yo? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? Desde el punto de vista meditativo, ¿cómo puedo estar en silencio y soy capaz de que cuando interiorizo pierdo ese espacio-tiempo? Ese hemisferio derecho del que hablan algunos psicólogos, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa parte de los pensamientos, es este el puente entre la mente superior y la mente inferior. Cuando yo soy capaz de abrir ese espacio que es Antakarana, que es este punto de aquí, todo lo que soy, ese yo superior, permite descender. Entonces, ahí es donde está el gran secreto. ¿Sí? Lógicamente, para poder permitir que eso descienda, tenemos que hacer un trabajo en todos estos campos. porque no vamos de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo, es decir, el yo superior, nuestra divinidad, tiene que descender en ese cuerpo físico, en ese cuerpo mental, en ese cuerpo emocional. ¿Sí? Por tanto, tendremos que poner orden, tendremos que armonizar todos estos vehículos, todos, de forma integral, separada, pero sí que habrá que poner en orden todos esos para poder permitir que Antakarana, esta llave de paso, se pueda abrir. Y entonces, pueda descender, pues eso, la divinidad en tu día a día y pueda realmente armonizarte, que ese es el gran objetivo, y dejar de sufrir. ¿Cuáles son las cualidades de nuestro ser? ¿Cuáles son esas cualidades que todos y cada uno de nosotros somos? Y que a veces confundimos. Lo primero es Sat, Sat Chitananda, que serán las tres palabras, es un término sánscrito, pero son muy bonitas porque realmente nos acercan a esas tres cualidades que tiene nuestro ser. Son tres cualidades, pero fijaros la potencia que tienen esas tres cualidades, que a veces las olvidamos y desgraciadamente las confundimos. Sat es realmente nuestra existencia, es nuestra voluntad. Algunos orientales hablan del Dharma, realmente que hemos venido a cumplir. Es eso que realmente sale de nuestro ser, que no requiere esfuerzo, cada uno tiene el suyo. Tiene que ver mucho con esos dones y talentos que compartimos, cada uno tiene los suyos. 7.500 millones de personas, 7.000 millones de seres que vienen con un Dharma diferente, cada uno es el suyo. Pero eso forma parte del ser, hay que identificar con ese don, con esa cualidad, cada uno tiene las suyas, pero hay que saber conectar con eso. Eso es voluntad y eso, repito e insisto, no conlleva esfuerzo. La palabra esfuerzo, daros cuenta, es, esfuerzo, genera lucha, fuerza, la vida no se rige en términos de esfuerzo, en términos de fluidez, es armonioso, todo es perfecto. La palabra esfuerzo a veces nos confunde, porque en el inconsciente colectivo bien es cierto que nos han inculcado de que todo tiene que generar esfuerzo. Los grandes seres han dicho todo lo contrario, conéctate con lo que realmente has venido a hacer y no requerirá esfuerzo alguno. Todo será de forma armoniosa, todo perfecto, todo fluirá, como hablan los taoístas. Ese es el secreto, por tanto, es importante. Sat, Chit, ¿qué es? Esa sabiduría plena, ese discernimiento, no tiene nada que ver con el intelecto, absolutamente nada, no tiene nada que ver. Puedes tener muchos conocimientos, pero no puedes tener a lo mejor sabiduría, porque esa sabiduría nace de tu ser. Hay un ejemplo muy bonito de un gran teósofo, el libro es Conocimiento de sí mismo, de Ikata Inmi, él habla de la diferencia que existe entre eso que podemos entender con esa sabiduría profunda, con ese discernimiento, con ese viveka en sánscrito, con lo que es la intelectualidad, en este caso con nuestros pensamientos. Y él habla de un museo, entras en un museo, en un museo que está a oscuras, y cuando tú entras no te sabes ubicar, empiezas lógicamente a tratar de con tus manos, pues intentar tocar los objetos para ver dónde estás, para percibir dónde está tu posición en esa sala. No ves absolutamente nada, estás a oscuras. ¿Y qué haces? Pues lógicamente tiendes la mano a ver dónde están los objetos. Esa mente lo que hace cuando tú colocas la mano, te posicionas con algo, toca algo, en este caso, pues toca un objeto, la mente percibe que era un objeto de museo. A medida que vas tocando, te das cuenta que no era un objeto, que era la mesa, que era el canto de la mesa. Y a medida que vas tocando, te vas dando cuenta que no era ni la mesa, que era una silla. Cuando amanece y entra la luz del sol, y entra realmente, y te das cuenta, observas que únicamente que lo que había allí era simplemente una mesa normal y corriente. La luz del sol tiene que ver con ese discernimiento. Ves las cosas como son. La mente, esa mente, esa intelectualidad de la que hablamos, te confunde. No te permite ver. Y vas a ciegas en el museo. Es para que veáis lo que es discernimiento, lo que es realmente esa luz que sabes que eso es así, eso sale del ser con lo que es la intelectualidad. No tiene nada que ver. La mente nos engaña, nos confunde, que es lo que hemos estado hablando. Y luego, lógicamente, Ananda. Qué palabra tan bonita. Esta es la felicidad verdadera. La felicidad de verdad. Esa felicidad que está incorporada en cada uno de nosotros. Que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el exterior. absolutamente nada. Lo que vivimos en nuestro día a día, lo que vivimos con las experiencias externas, no es felicidad. No es felicidad. Serán momentos de bienestar. Lo dice la palabra. Bien estar. Pero también habrá momentos de mal estar. La felicidad de lo que realmente somos, esa cualidad de nuestro ser, es una felicidad eterna. no está condicionada absolutamente a nada. A nada. Ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a los objetos. Siempre es. Todo lo que salga de ahí es una ilusión. Será lo que os he dicho. Placer, bienestar, y por tanto está sometido siempre a cosas externas a ti. Todo esto, estas tres cualidades, Satchitananda, que son las cualidades de tu ser, de nuestro ser, veréis más adelante que cuando te identificas con esa personalidad, se transforman. Se transforman. Esa sabiduría, esa sabiduría se convierte en pensamiento. Esa felicidad se convierte en placer. Veréis cuáles son los engaños de la mente. A todo esto le da la vuelta y ahí empezamos a sufrir. Ahí empezamos a sufrir. ¿Sí? Sufrimos únicamente porque estamos totalmente identificados con nuestra personalidad. Ese es el problema de nuestro sufrimiento. Insisto, sufrimos porque estamos identificados con nuestra personalidad y eso nos condena al sufrimiento. ¿Sí? Por tanto, la felicidad, amigos y amigas, la felicidad nunca, nunca contiene sufrimiento alguno. Insisto, repito, la felicidad no lleva sufrimiento. Ahora vuestra mente os dirá, bien, voy a poner el ejemplo cualquiera, mi pareja. ¿Cómo no me va a dar felicidad mi pareja? Bien, o mi hija. La felicidad de mi hija claro que me da. Bien, si estoy diciendo que la felicidad no conlleva sufrimiento, acércate tú solo a ese concepto y desgránalo. Vamos a ver esa hija, ese hijo, si nos da felicidad. si hay felicidad no hay sufrimiento. Bien, en algún momento de tu vida, de tu existencia, con esa relación con tu hijo, tu hija, entiendo que algún momento se pone enfermo, entiendo que algún momento pues se puede ir de casa, se independiza, en algún momento a lo mejor la relación incluso no es con la que esperabas, ¿ahí aparece el sufrimiento en tu vida? Sí, ¿no? Sufrimos por eso, no queremos ver a nuestro hijo o a nuestra hija enfermo, no queremos o no aceptamos mejor dicho que se vaya de casa, ahí hay sufrimiento, por tanto no es felicidad. Otro ejemplo, el que queráis, todo lo que parece en vuestra vida, que consideréis que lleve, que consideréis que os dé felicidad, pero que en algún momento aparezca el sufrimiento, no es felicidad. Qué sencillo, ¿no? Bueno, pues hablaremos de bienestar, mi hijo me da bienestar, mi hija me da bienestar, mi coche me da bienestar, pongámosles bien el adjetivo a las cosas, mi coche me da felicidad, bueno, pero en algún momento lo tendrás que llevar al mecánico, ¿no? ¿no? Sufres porque se ha roto, se ha pinchado una rueda, sufres, la felicidad no conlleva sufrimiento, qué sencillo es, ¿no? ¿y cómo lo olvidamos? Lógicamente, si estamos diciendo que nada, nada externo te puede hacer feliz, pero por esa razón, no porque la razón a veces nos perdemos, No es que nada, esas frases, ¿no? que incorporamos en nuestro día a día, nada te puede hacer feliz, pero no sabemos dónde está el fundamento, aquí lo tenemos, la felicidad nunca lleva sufrimiento, bueno, pues entonces, absolutamente nada, nada te puede hacer feliz, nada externo a ti, yo creo que esto nos libera, ¿no? Digo, nos libera y nos acerca más a darnos cuenta, ¿no? de dónde está el camino de nuestra vida, dónde está nuestra existencia, dónde está afuera, están las personas, están nuestros seres queridos, o está realmente nosotros mismos, ¿no? Yo creo que esto es liberador, ¿no? Por tanto, empecemos a abrir la mente, ¿no? Empecemos a decirle a la mente ya a poner las cosas en su sitio, ¿no? Es decir, ¿me das placer? No negamos el placer, lógicamente, en un momento dado, no negamos ese bienestar en un momento dado, con una comida, pues con un compartir con un amigo, con un buen libro, eso no lo negamos, eso es bienestar, pero entender que eso es pasajero, y eso hay que soltarlo, de la misma manera que llega, lo tenemos que soltar, porque si no se crea luego, como veremos, ese apeguito, ese apego que nos genera sufrimiento, y eso está detrás, siempre, de nuestra vida. Por tanto, os invito a que ya empecéis a ponerle el adjetivo correcto a las cosas, y a cambiar también la forma de pensar, ¿no? Yo compartía, pues lo que os decía antes, el ejemplo con vuestros hijos, compártelo con tu pareja, con cualquier cosa que te venga a la mente. La mente es muy juguetona, y a la mente también le tenéis que, aparte de ponerla en su sitio, le tenéis que dar un poquito de juego también. Entonces, ahora, pues le pones el ejemplo que quieras, utiliza el que quieras, y verás que siempre algo de sufrimiento habrá en ese elemento que elijas, y por tanto, no será nunca felicidad. Insisto. Bueno, ¿por qué sufrimos? Sí, ya lo hemos dicho, claro, es decir, tenemos ahí una mente, tenemos ahí una personalidad, tenemos una identificación con lo que realmente somos, no somos en esencia eso, pero estamos identificados con eso. Repito, esa personalidad, ese cuerpo físico, ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental, y ese cuerpo energético del que luego hablaremos y que daremos algunas pinceladas de cómo lo podemos armonizar. estamos aferrados a eso, daros cuenta, estáis aferrados, estamos aferrados a esa personalidad, y el sufrimiento viene claro por ahí, hay que ser muy consciente de todo eso, sufrimos porque entendemos que somos eso. Entonces, esa balanza está totalmente desequilibrada, es decir, como veis aquí, pues aquí sería la parte espiritual que está arriba, que forma parte de nosotros, pero que está totalmente olvidada, y el gran peso de nuestra vida, pues lo llevan nuestros pensamientos, nuestros vaivenes de nuestro mundo emocional, nuestras turbulencias mentales, esto es lo que nos somete, esto es lo que nos somete, claramente, sufrimos por esto, porque estamos totalmente identificados con algo que no somos de verdad, algo que es pasajero, que lo sabemos, ya sabéis que detrás del miedo original es el miedo a la muerte, porque estamos tan aferrados a ese yo, a ese ego, a esa personalidad, que ese ego, claro que entiende de la muerte, por supuesto que lo entiende, el ego nace precisamente por eso, como no se identifica, no somos capaces de saber lo que somos, en esencia, el ego toma las rendas de nuestra vida, y el ego crea esa separación entre tú y el resto, y el ego, ¿qué quiere? únicamente una cosa, sobrevivir, y todo lo que tiene a su alrededor, sea una persona, sea un objeto, es una amenaza para su existencia, es una amenaza para el ego, todo es una amenaza, y el ego quiere sobrevivir, y es así, y por eso creemos en la muerte, si no, no creeríamos en la muerte, estamos aferrados a ese yo, y por tanto, eso conlleva sufrimiento, siempre es así, vuelve a aparecer el reloj de arena, esa parte espiritual que somos, está contenida arriba, está esperando a bajar, Antakarana, que es ese puentecito que hemos hablado aquí, está obstruida, no puede bajar nada, no baja, nuestro ser que está ahí en potencia, se tiene que impregnar en nuestro día a día, se tiene que impregnar en nuestro mundo mental, se tiene que armonizar nuestro vehículo emocional, no puede permitir el paso, está bloqueado, eso es el problema, entonces vamos a ver luego de qué manera podemos armonizar todo eso, es posible hacerlo, por supuesto, pero veremos que también requiere un trabajito por nuestra parte, ¿no? Lo que os decía, ese sufrimiento está tan contenido en esto, en esas máscaras que nos ponemos a diario, ¿sí? En esa transformación de nuestra personalidad para poder gustar al vecino, para poder gustar a nuestros hijos, para poder sobrevivir, entre comillas, en este mundo, ¿no? que entendemos que ese sufrimiento está en absolutamente en todo el mundo, en nosotros, ese sufrimiento como ya veremos únicamente está en un sitio y lo podríais contestar vosotros ahora mismo, ese sufrimiento no está en ningún, solo en uno, está en tu mente, está en tu mente, no hay sufrimiento en ningún sitio, está en tu mente, cuando eres capaz de armonizarte, cuando eres capaz de vivir la vida desde donde tienes que vivirla, desde el sentir, todo eso empieza a armonizar en tu día a día y empiezas a ver las cosas afuera de otra manera, por tanto, es importante que empieces a desidentificarte poco a poco de lo que eres, de este cuerpo físico, de estas emociones, que no eres lo que sientes en un momento dado, que esa ira que aparece en un momento dado porque las cosas no se hacen a lo mejor como tú esperas, eso aparece que está muy bien, no hay que negarlo, hay que aceptarlo, reconocerlo, forma parte de nosotros, pero no eres eso, ni eres ese pensamiento que pasa ahora por tu cabeza, ni ese juicio que observas cuando emites algo ante alguien, no eres eso, aparece, lógicamente, pero no eres eso y eso es importante tenerlo claro, no somos esta personalidad que nos hemos creado, ¿no? y olvidamos, ¿os acordáis de ese Satchitananda? Espero que sea pues esa palabrita que pueda siempre estar cerquita vuestro, ¿no? Esa sabiduría, esa felicidad y esa existencia, al identificarte con ese yo, con ese ego, con esa personalidad, se transforma por completo, pierde, ¿y cómo pierde? Pues pasamos de esa existencia al deseo, ese ego dice, bien, yo me nutro del deseo, como veremos lógicamente, luego el deseo es causa de todo sufrimiento, porque el deseo en definitiva ¿qué es? Es el anhelo a algo, es proyectar algo que tú consideras que no tienes y por tanto, como no lo tienes, esa distancia desde donde estás a lo que tienes te genera sufrimiento, ese deseo te proyecta hacia un futuro, a un futuro que sabéis que es una ilusión, que es el futuro, el pasado todavía puede tener sentido, ¿no? Bueno, es algo que viviste, que dejó de ser algo que dejó de ser presente, pero el futuro, la mente es muy juguetona y te lleva a esos estados, te lleva al pasado, te lleva al futuro y aparece el deseo y el deseo nos hace sufrir, ¿no? Lo que os decía, esa sabiduría, ese discernimiento, ese convencimiento que sabes y sientes en cada momento ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que lo siento, que es así, se convierte en pensamiento y el pensamiento nos engaña, 60.000, 70.000 pensamientos diarios tenemos, son unos cuantos, ¿no? El 3% solo conscientes, empieza a hacer los cálculos, suelto 60.000, 70.000 pensamientos diarios y conscientemente solo un 3%, es una neurosis, es una auténtica de verdad, neurosis, vivimos en un estado de enfermedad mental absoluta. No sé si os dais cuenta, pero percibir las caras de las personas por la calle, viven inmersas en pleno sufrimiento personal, dándole vuelta siempre a las mismas cosas, esos pensamientos son los mismos, son repetitivos, ¿no queremos darle fin a todo esto? Pues hay que poner los medios, no podemos creer que somos lo que pensamos, es que es una locura. Decía aquello Buda, ¿no? Ni tu peor enemigo puede hacerte daño que tus propios pensamientos, hace 2.500 años, y lo hemos pasado por alto, ¿no? Grandes seres que han aportado grandes verdades, ¿no? Y entendemos, pues bueno, que sufrir es normal, nos convertimos en adictos al sufrimiento, y el ego se pone las botas, se pone el delantal y dice, bien, yo ahora me pongo de víctima, porque me gusta ser la víctima, ¿para qué? Para llamar la atención, claro. El ego dice, encantado de sufrir, y luego de la víctima va el verdugo, y del verdugo va la víctima, y date cuenta, son los comportamientos que tú y que yo tenemos para llamar la atención, porque pensamos y sentimos que la felicidad siempre está afuera, y siempre tengo que reclamar afuera, y siempre tengo que buscar, y tengo que hacer ese curso, y tengo que leer ese libro, y tengo, y tengo, y qué, y tengo, y el debo de, tengo que, debo de, o se esclaviza, son las dos grandes frases que se deben de eliminar de nuestra vida, tengo que, y debo de, las dos frases que empiecen por ahí, son creencias, te llevan al sufrimiento, tengo que, y debo de, os habréis dado cuenta, me imagino, ¿no? Y esa nanda, esa felicidad verdadera, esa felicidad que forma parte de nuestro ser, que es intrínseca a nosotros, que realmente forma parte de nosotros, y es que hay que darse cuenta, como decía, ese sacerdote tan, tan, tan grande, que fue casi excomulgado, que fue Anthony de Melo, que os recomiendo todos sus libros, tremenda profundidad, él hablaba de eso, ¿no? Date cuenta de lo que eres, si eres felicidad, si es que, o sea, no te puedes perturbar ante nada externo a ti, porque tú ya lo llevas de serie, somos eso, somos felicidad, ¿no? Pues esa felicidad, al identificarte con ese yo, con ese otro yo, que no eres tú, pero que toma las riendas de tu vida, ¿se convierte en qué? Pues eso, en lo que hablábamos, en placer, en buscar siempre el pico de su vida a través de, pues un alimento, a través de una compañía, huyes, estar solo, te da miedo estar solo, no soportas ese vacío, esa soledad, bueno, bien, acércate, acércate a ver qué pasa, hay que acercarse, hay que vivir esos procesos también, ¿no? Aflorarlos, ponerlos a la superficie, saborear la textura del miedo, ¿le habéis saboreado el miedo? El miedo tiene una textura, bueno, cuando uno tiene miedo, se coge al miedo, se le invita a que suba, lo presentas, lo pones delante, incluso, a nivel inconsciente, como puedes jugar, la mente es muy, bueno, tiene prestaciones, ¿no? Pues utilicemos la mente para lo que vale, pues pones al miedo y lo sientas en una silla y le hablas, bien, tengo miedo, perfecto, empiezas a aceptarlo, lo empiezas a respirar y te das cuenta que el miedo desaparece delante de tuyo, delante de tu silla, lo puedes poner, os lo digo de verdad, aparte podéis hacer la simbología, aparte vuestro inconsciente luego lo registra y eso os permitirá, pues eso, para que, bueno, cada vez que salga ese proceso, pues cojo al miedo, siento miedo, lo pongo en una silla y le hablo, lo acepto, lo integro y adiós muy buenas, pero es así, sabéis que detrás de todo miedo, porque está el ego detrás, está esa personalidad, todo miedo siempre está al miedo a la muerte, es el único miedo original que tenemos, porque como estamos aferrados a ese yo que tiene temor a desaparecer y únicamente se protege para sobrevivir y el miedo lo computa, o sea, la muerte la computa, detrás de todo miedo cualquiera, cualquiera, la enfermedad, vamos a hablarle claro a la enfermedad, ¿por qué tenemos miedo a caer enfermos? ¿por qué? ¿os lo habéis planteado? ¿hais cerrado los ojos en algún momento de vuestra vida? ¿por qué tengo miedo a caer enfermo? ¿por qué? porque de la muerte está detrás, porque es el miedo que tenemos original, pero el miedo, repito e insisto, cuando eres consciente de lo que eres, eso desaparece, porque no existe miedo que valga, ¿sí? Bueno, este señor hace 2.500 años yo creo que hizo unas aportaciones que a día de hoy no sé si el ser humano es consciente de la cantidad de verdades que compartió, fue Siddhartha Gautama, seguro ya lo conocéis, Buda, para muchos, dijo una serie de barbaridades benévolas, o sea, algo que es, no somos conscientes de la magnitud tan poderosa que este señor compartió, y no hemos hecho caso, seguramente fue el ser que más desarrolló los procesos mentales, de hecho fue príncipe, pudo vivir en los máximos lujos posibles, y luego pasó una vida mundana, pero él se acercó a conocer esa naturaleza de la mente, él dijo, oye, pero ¿qué pasa? ya estoy cansado de sufrir, ¿esto qué es el sufrimiento? veo sufrimiento en mí, veo sufrir, sufrimos en la vejez, sufrimos en la enfermedad, sufrimos en el nacimiento, ¿esto qué es? a ver, ¿se puede de una vez ya cesar del sufrimiento? pues sí que se puede, es lo que os decía, sí que se puede, absolutamente, cuatro nobles verdades, solo cuatro, fue el primer discurso que tuvo con sus discípulos una vez iluminado, una vez alcanzado esa liberación, ese moxka que hablan los hindús, ese nirvana, esa liberación, el cese del sufrimiento en definitiva, cuatro nobles verdades, solo cuatro, no hace falta hacer tan grandes teorías, hizo cuatro, pero fijaros de qué gran valor, luego, veremos de qué manera, repito, insisto, bajaremos al terreno de juego, porque esto es quizás alguna teoría, pero sí que nos va suscitando reflexión, pero luego bajaremos a nuestro día a día, la primera noble verdad, ¿cuál fue? que toda existencia conlleva sufrimiento, y os he dicho antes, nacemos y experimentamos sufrimiento, en la vejez experimentamos sufrimiento, ¿por qué? porque tenemos miedo a morir, la enfermedad nos experimenta sufrimiento, la muerte nos genera sufrimiento, toda existencia genera sufrimiento, bien, primera noble verdad, forma parte de nosotros, segunda gran noble verdad, el sufrimiento únicamente tiene una causa, ¿y cuál es su causa? os habréis dado cuenta, ¿no? el deseo, todo aquello que deseas, te conduce al sufrimiento, porque lo que deseas, lamentablemente, no te permite mantener una relación libre con el objeto, con la persona, ineludiblemente, cuando trabajas con el deseo, viene otro amigo detrás, al deseo, acompañado de la mano con ese deseo, que se llama apego, y el apego te somete, nos somete, sea un ser querido, sea un animal de compañía, sea una camisa, da igual, si no eres capaz de recibirlo y luego soltarlo, esa relación que generas con eso, te hace generar sufrimiento, qué sencillo parece, ¿no? que pudieras soltar las cosas y poderlas a la vez incorporar, entrar, soltar, bueno, no somos capaces de hacerlo, ¿no? Tercera gran noble verdad, y de mucho peso, además, el sufrimiento puede ser eliminado, no podemos rendirnos, no se puede rendir uno, es decir, no, es que me toca vivir esto, el ego se vuelve a poner el delantal, ¿no? podemos eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, ¿sí? Tercera noble verdad, y la última noble verdad, él habló del camino óctuple, del noble camino óctuple, son algunas indicaciones que él dio, atención correcta, la acción correcta, la palabra correcta, cosas que veremos, ¿y qué es correcto? Bueno, pues ya lo veremos, estar muy atento a lo que sale por tu boca, estar muy atento a los pensamientos que tienes, armonizar tu atención, ¿has empezado a trabajar alguna vez la atención? Algo tan sencillo, es el primer paso, ya no te estoy diciendo empezar a entrar a meditación, haciendo el primer paso, es la atención, luego daremos el salto a la concentración, que es algo más, pero la atención, cuando te está hablando alguien, ¿estás atendiendo? Es que es el primer paso, cuando estás comiendo, ¿estás atendiendo al plato? ¿o estás con el teléfono, o estás atendiendo? Primer paso, tan sencillo, él hablaba de la atención correcta, ¿sí? En lo que hagas, hazlo, no estés, ¿te estás duchando? ¿Te estás duchando de verdad? ¿O tienes al jefe en la ducha? ¿O tienes a tu compañero en la ducha? No sé, ¿vas conduciendo? ¿Estás conduciendo? Esa es la atención correcta, ¿conduces? ¿O estás conduciendo ya a la vez, ya en el fin de semana? ¿Ya estás compartiendo la comida sin estar con la persona con la que tienes que estar? Bueno, pues eso es importante, él hablaba de eso, no vamos a entrar en detalle, pero sí que os invito a que únicamente, pues eso, os acerquéis, que hay muchísima información, cuáles son esas magníficas cuatro nobles verdades, también esos cinco venenos de los que él hablaba, el apego, el odio, la ignorancia, todo eso lo podréis ver y veréis que son cosas realmente sencillas, pero que nos generan muchísimo sufrimiento, ¿no? Por tanto, bueno, lo podéis contestar vosotros, no hace falta que lo repitamos, ¿dónde está el sufrimiento que vemos? ¿Dónde está el sufrimiento que padecemos? Pues en nuestra mente, no hay más, no hay más, es que no podemos buscar más, está en tu mente, está en mi mente, y insisto, ¿puede ser eliminado ese sufrimiento de tu vida, de nuestra vida? Sí que puede ser, pero que sepas que eso está ahí, está en tu mente, no está en el exterior, ni está en ese que tiene la culpa, esa culpa que nos han metido casi en vena, ¿no? Sí, que siempre, pero daros lo que es la culpa, la culpa es separación, siempre es la culpa hacia alguien, hacia algo, hacia, siempre es la separación, porque el ego es lo que hablamos, porque el ego separa, divide, entiende que tú eres el culpable de todo lo que me pasa en mi vida, da igual, de lo que sea, llego tarde al trabajo, siempre hay un culpable, que es el coche que está adelante, o es el camión de la basura, siempre vas a buscar, el ego es divertido, porque si ya empiezas a relacionarte con él, dices, otra vez, chico, cállate ya, ¿no? Es que al final es un cachondeo, al final te levantas, y ya, bueno, por lo que sea, la cafetera, el café no te lo pone a disposición, en el momento exacto, a la temperatura, es que la cafetera no sirve, es que, bueno, y luego llegas al trabajo, te duele la garganta, es que mira, he cogido un poco de frío, porque es que hacía frío, siempre, es que no hay nada que vaya contigo, nada, no hay nada que vaya contigo, es más, te pones los pantalones, no se ajustan, y dices, ostras, mira que el tallaje lo hacen mal, ¿no? O sea, no eres capaz de decir, a lo mejor, pues bueno, puede ser que me esté engordando algo, no, 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 o sea, el ego es en clave, siempre de separación, todo lo ve separado, es curioso, es para hacer un, un estudio potente, ¿no? de cómo esa mente nos va manejando, somos como robocitos, pilotos automáticos, somos esos pilotitos que hasta que no te das cuenta de esto, que es un juego, es un auténtico juego, que es tan divertido, ves las cosas torcidas, vas por la calle, ves una cuerda en el suelo a cuatro metros, y crees que es una serpiente, y es una cuerda que está enrollada, o sea, no sé si somos conscientes, ¿no? de cómo nos manejan, porque estamos, repito e insisto, identificados con eso que no somos, vamos al terreno de juego, vamos a la vida, vamos a ver de qué manera podemos armonizar un poco, de forma rápida, es decir, de qué manera podemos dejar de sufrir, ¿no? ¿se puede dejar de sufrir? por supuesto que se puede dejar de sufrir, ¿de qué manera? armonizando esos vehículos, ¿os acordáis cuando hemos puesto esas siete partes de nuestro ser, de lo que realmente somos, que hemos hablado de esa parte espiritual, hemos hablado de esa parte física, que hay cuatro vehículos, una parte física, lo que vemos, esa parte etérica, que lo veremos, esa parte energética, ese cuerpo emocional, que todos podemos sentir, esas emociones que van, que vienen, y lógicamente esa parte mental, esos pensamientos, ¿no? esos son esos cuatro vehículos, pues bueno, vamos a ponerle orden, a ver de qué manera le podemos armonizar, para que pueda abrirse a Antacarana, para que pueda abrirse eso que realmente somos, y pueda descender, y nos pueda dar algo de paz, ¿no? algo de paz, que realmente si vemos una silla, que veamos la silla, ver la silla, no es que no me gusta la silla, vemos una puerta, es que mira que le han encajado mal la puerta, es que vemos el color de la pared, mira que fea la pared de mi casa, es que mira ese mal, que corte de pelo más feo tiene, o sea, date cuenta la mente, o sea, es todo el rato, como lo computa todo en dualidad, y en tus sistemas de creencias, lo que está bien, lo que está mal, pues absolutamente todo, lo que vayas a observar, lo va a ver en término de bueno o malo, ¿sí? en término de dualidad que se dice, ¿no? vamos a ponerle un poco de orden, a ver de qué manera, ante todo ello, esta es la fe, esa famosa fe, de la que habla el cristianismo, que es la fe realmente de Jesucristo, ¿vale? realmente el legado fue este, no la fe de tienes que creer en alguien, que te va a castigar, que te va a premiar, absolutamente eso es una ilusión, ¿sí? lo que realmente somos, esa parte divina, eso forma parte de nuestra naturaleza, no tenemos que dar cuentas, ni rendir absolutamente a nadie, únicamente a nosotros mismos, ¿sí? esta es la fe, es el compromiso, la confianza y la perseverancia, estos tres elementos tienen que estar en tu vida, aquí no aparece la palabra esfuerzo, ¿hais visto, no? no tiene nada que ver con el esfuerzo, trata de decir que confíes, plenamente en la vida, en la vida que eres tú, ¿no? es que a veces hablamos que es normal, porque en el inconsciente colectivo hemos asumido ciertas frases, ciertas palabras, es que hay que confiar en la vida, bueno, la vida y tú soy lo mismo, ¿eh? o tú que eres, formas, pasabas por allí o qué, no, tú formas parte la vez, que eres la vida misma, confianza en eso, confianza plena en ti, confianza en la vida, que eres lo mismo, no hay diferencia, no hay distinción, compromiso, por supuesto, claro que necesitas un compromiso ante la vida, es necesario, pero nada tiene que ver con luchar con la vida, no tengo que luchar, ¿cómo que luchar? todo es tan perfecto, ¿os pensáis que un mundo, tal y como está montado, ese universo, multiversos, omnimultiversos, que todo está en perfecta sincronía, que todo está armonizado, y vamos a ser nosotros los que digamos que esto no está bien? esto es de cachondeo, a veces cuando uno se para y se sienta y aquí está la mente y dice, no, es que esto debería ser como yo creo que tiene que ser, o sea, pero tú has mirado al firmamento, pero tú has mirado todo como está, todo entrelazado perfectamente, y somos nosotros que queremos cambiar las cosas de la vida, te peleas con la vida, y cada vez que te peleas con la realidad, no aceptes la realidad, pero no desde la resignación, decir, no, bueno, es que es lo que me toca, es lo que me han mandado y me toca aguantarme, no, no, desde la aceptación, de que sabes que eso que llega a tu vida es como tiene que ser, es como es, la realidad es, la realidad no tiene color, es tu mente que la cataloga como, no, bueno, esto es bueno para mí, aquello no es bueno para mí, ¿sí? y esto es bueno, y esto es malo, y esto es mejor, y esto es peor, y aquel me hace sufrir, y el otro me da felicidad, y ese objeto me da placer, lo observáis, pero no vemos las cosas, ¿no? por tanto, sí que requiere que lo que hagamos, pues que lo hagamos, pues realmente desde el sentir, ¿no? ¿cómo podemos empezar? el primer tema, el cuerpo físico, insisto, si yo quiero que baje eso que realmente somos, necesitamos que Antakarana se abra, ¿sí? para que descienda eso que realmente somos, y que llegue a nuestro día a día, y que llegue a nuestro cuerpo físico, pero para que llegue eso, estamos tan densos, somos tan poco sutiles, que eso no permite descender, está taponado, no puede bajar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues intentar armonizar esos vehículos, todos los vehículos, desde el cuerpo físico, que es el cuerpo más primario, ¿sí? que es el cuerpo más evidente, que todos podemos tocarnos ahora mismo, lo tenemos que sutilizar, tenemos que armonizarlo, no lo tenemos armónico, ¿sí? y por tanto, el primer elemento, poner el cuerpo a nuestro servicio, el cuerpo, no sé si os habéis dado cuenta, va muy unido con nuestra mente, ¿sí? me levanto a pasear, y te dice, mira, no, es que oye, que no me apetece, que es que, mira, lo vamos a dejar para mañana, o estás comiendo, por ejemplo, algo, ya está saciado, y te dice tu mente, no, no, un poquito más, un poquito más, hombre, que sí, que sí, que te lo pide el cuerpo, no, no, el cuerpo no te lo pide, la mente te está engañando, porque tú no lo necesitas, claro, si queremos armonizar nuestro vehículo mental, al cuerpo hay que decirle, oye, pues ahora no toca, ahora te levantas, nos vamos a pasear, no, no, es que nos vamos a pasear, ya puedes decir lo que quieras, que nos vamos a pasear, ¿puedo estar un día sin comer? Por supuesto que puedes estar un día sin comer, el ayuno, no solo es desde el punto de vista saludable, todas las tradiciones serias, se han acercado al ayuno, desde la noche de los tiempos, pero no por un tema de alimentación, sino por un tema de disciplina, de decirle al cuerpo, eh, que ahora mando yo, sí, ahora quieto, ahora vas a estar un día sin comer, la mente eso sí, que estás loco, dónde vas, que te vas a morir, claro, la mente dice, oye, a mí dame juego, no tengo juego, pero tú al cuerpo le tienes que decir ahora, en tu sitio, ¿sí? Forma parte de esa armonización, ¿no? Sutilidad, necesitamos cuerpos sutiles, densos no, sutiles, mira, hay un estudio muy bueno, que no ha salido a la luz, que está, está como escondido, es un gran tesoro, es de Taíno, que es un americano, que en el año 92, empezó a estudiar, cuál era la frecuencia vibracional, del ser humano, sabéis que todo se hace normalmente, pues, en los alimentos, pues, el consumo calórico, la energía que aporta, y este hombre dijo, a ver, si somos energía, y todo es vibración, vamos a ver, cuál es la frecuencia vibracional, de un ser humano, nuestro día a día, y vamos a ver los alimentos, qué frecuencia vibracional tienen, y lo que estamos ingiriendo, el sentido común, bueno, o al menos así lo veo yo, pues este señor, y sus colaboradores, se animaron a hacerlo, en un día a día, nuestro día a día, nuestra frecuencia vibracional, nuestra frecuencia vibracional, lo que emitimos, somos como radios, imaginaros una radio, somos como radios, que tenemos una sintonía, ¿vale? si lo entendemos así, mejor, pues una sintonía X, como está la FM, que tiene una banda ancha, ¿no? pues cada uno vibramos a una frecuencia, el rango de vibración, de un ser humano, en su día a día, está en 62 y 72 megahercios, insisto, 62 y 72 megahercios, en una persona sana, ¿sí? cuando bajamos de 62, que estamos en 55, 52, bajamos, baja el sistema inmune, ahí aparece la gripe, aparece la gripe, el resfriado, etcétera, baja nuestra vibración, y caemos en enfermedad, ¿sí? Seguimos, si nos movemos en un rango vibracional, entre 40, 42, ahí ya son palabras mayores, ahí aparece el cáncer, aparece el cáncer, han estudiado, qué frecuencia vibracional una persona con enfermedad, está a ese punto, está a ser el rango, 40, 42, etcétera, si todavía baja más, ya sería ya, la muerte en este caso, estaríamos entre 20 y 22 hercios, ahí sí que hay muerte, ¿sí? ¿Tiene que ver nuestra frecuencia vibracional? Por supuesto que tiene que ver, y seguimos, y siguen ellos estudiando, ¿no? Y te dicen, esa tacita de café, de la mañana, en 3 segundos, en 3 segundos, una vez ingerido, hace que te baje la frecuencia vibracional, 10 megahercios, de forma directa, por el alimento en sí, repito, no quiere decir que no lo hagamos, que no tomemos conciencia, pero bueno, que entender que los alimentos también tienen una vibración, y seguimos, ese pensamiento negativo, que puedes tener en un momento dado, te afecta entre 15 y 20 megahercios, de la misma manera que si tienes pensamientos positivos, esa vibración también sube, pero fijaros la importancia, y sigue, las conservas, los alimentos procesados, la carne, ¿sabéis cuál es la luz que tienen? La frecuencia vibracional, esto, cero, la frecuencia vibracional de los alimentos procesados, lo que os venga a la mente de alimentos que no son, en frecuencia vibracional, tiene cero, los animales, todo cero, las hortalizas, estamos hablando entre un rango entre 20 y 30, y luego las frutas entre 30 y 40, ya va subiendo la escala, pero para que, simplemente acercaros a ese concepto, es decir que, bueno, podemos alimentarnos de otra manera, con alimentos con una frecuencia vibracional elevada, pero es que nuestros pensamientos también nos hacen bajar nuestra frecuencia vibracional, dice, pero ¿cómo puede ser? que es que siempre estoy cal, que siempre como un catarro, claro, porque tu sistema inmune baja, no estás vibrando como tienes que vibrar, y eso te afecta, claro que te afecta, bueno, pues compartir lo que creo que tiene muchísimo valor, alimentación alcalina, no se le ha dado presencia, a un señor llamado Otto Warburg, 1931, en su tesis doctoral, sobre la causa primaria del cáncer, todas las enfermedades son ácidas, insisto, todas las enfermedades son ácidas, todas, en un medio alcalino y con oxígeno, no existe enfermedad, incluida el cáncer, vamos, en su discurso está, lo han belipendiado, lógicamente, vamos, Otto Warburg, casi en muchos sitios, premio Nobel, por cierto, no sé si se lo acabarán quitando, pero fijaros, en el año 31, o sea, un hombre que dijo, oye, alcalinidad total, ¿qué nos da alcalinidad? Bueno, vosotros lo sabéis, sí, hortalizas, etcétera, es más, tenemos el agua de mar, que es el alimento más alcalino, el agua de mar, que es biodisponible, si tenemos una alcalinidad en nuestro cuerpo, que está entre 7,37 y 7,47, ¿sabéis lo que nos aporta el agua de mar? Muchísimos alimentos, el agua de mar es un alimento, no es el cloruro sódico, que la gente se cree, ¿no? Cloro y sodio, no, están todos los elementos de la tabla periódica contenida, todos, aparte, lógicamente, el fitoplacton, el zoplacton, un auténtico alimento, somos isotónicamente hablando, en nuestro interior, el 70% de nuestro organismo, es agua de mar, que a veces lo olvidamos, ¿no? Bueno, el agua de mar, como si estuvieran alejados de nosotros, lo que es el mar y nosotros, y somos agua de mar, en esencia nosotros, isotónicamente hablando, ¿no? Bueno, 8,4, la alcalinidad del agua de mar, ahí os lo dejo para que también el que tenga interés, pues bueno, hay cosas a día de hoy que, bueno, el agua de mar ya se está ya popularizando, incluso en cualquier supermercado la podemos comprar, ¿no? Y movilizar la energía consciente, es decir, al cuerpo físico hay que movilizar la energía, sea lo que sea, cualquier actividad, pero que sea consciente, ¿qué quiere decir? Que si estás haciendo, no sé, caminando, pues siente que estás caminando, o sea, siente pues eso, tus pasos en el firmamento, si estás haciendo, por ejemplo, yoga, pues el yoga, el gran secreto, el yoga, únicamente nos hemos quedado en Occidente con esas asanas, el yoga es mucho más, el yoga es una forma de vida, es una forma de sentir, de poder conectarte con lo espiritual, pero bueno, aquí hay Occidente, siempre nos quedamos a veces con, con todo lo secundario, pero bueno, tenemos el yoga, que el yoga que nos permite armonizar todos nuestros vehículos, emocional, el aspecto físico, el aspecto mental, y con esas asanas nos permite movilizar la energía conscientemente, si yo hago una asana pensando que tengo que únicamente mejorar en un estiramiento, estaré perdiendo el valor del yoga, no es eso, ahí puedes observar cuáles son tus limitaciones, qué te está diciendo tu cuerpo, tu cuerpo te habla, si eres rígido, tu cuerpo que a lo mejor te está diciendo, muscularmente soy rígido, a lo mejor eres rígido de pensamiento, bueno, pero moviliza la energía, hagas lo que hagas, moviliza la energía, el cuerpo necesita energía, ¿sí? El cuerpo etérico, segundo vehículo a armonizar, hemos hablado del cuerpo físico, cuerpo etérico, la envoltura que recubre el cuerpo físico, ¿sí? Es la auténtica vitalidad del ser humano, aquí se encuentra el alimento del ser humano, el alimento físico, orgánico, lo que comemos, está bien, pero lo que nos mantiene en vida es esto, es la vitalidad, es el prana, es el chi, el ki del que hablan los orientales, es esto, ¿esto dónde entra? ¿esto qué es? Pues observa al sol, sal afuera y nútrete del sol, sabéis que hay comunidades, hay seres que solo a día de hoy se alimentan de prana, se alimentan de esto, no ingieren ningún tipo de alimento, bueno, quiere decir que es posible vivir del prana, de esa energía vital, que gracias a esa energía vital estamos en vida, hay un cordón de plata, del que muchas tradiciones serias hablan, que para mantenernos en vida, el cuerpo físico y el cuerpo energético, este cuerpo pránico, se mantienen unidos, cuando ese cordón de plata se rompe, es cuando ahí, es cuando perecemos físicamente hablando, lo que somos no perece, ya lo sabéis, pero cuando se rompe ese cordón, es cuando perdemos la vida, por eso podemos estar en una uvi, estar muchísimo tiempo, pero si todavía recibimos ese flujo pránico, ese alimento, que viene el bazo, que es el órgano que recibe esa energía, y nos la transmite a través de, pues eso, nuestros canales centrales, de shushmana, de nuestros chakras, etcétera, esa energía, esa información, es necesaria, es un alimento que nosotros necesitamos, por eso, es importantísimo, estar en contacto diario con el sol, hay que nutrirse del sol, hay que abrir la boca ante el sol, que te puedas nutrir, que somos en definitiva, si es que somos energía, somos luz, lo hemos visto antes, somos pura luz, vibración, pues tenemos el sol, tenemos la naturaleza, descálzate, por cierto, hay un libro muy bueno, que se llama, earthing, con los pies descalzos, que te invita precisamente a eso, a recuperar lo que somos, sabéis que esto de los zapatos, no deja de ser otro invento, de la industria, que nos ha despolarizado, de la vida, del suelo, de donde tenemos que estar, descalzos, si es nuestro, la tierra, si es que es de donde venimos, tenemos que estar ahí, en contacto, bueno, pues nútrete de ese alimento, que tiene la tierra, descálzate, entra en contacto, en raízate, porque la naturaleza es importante, estamos cargados, de iones positivos, todo el día en estrés, todo el día permanente, la naturaleza, que nos aporta, nos aporta vida, nos aporta prana, nos aporta iones negativos, ¿has abrazado algún árbol, en los últimos días? Pues te invito a que cojas un árbol, y lo abraces tres minutos, y ese cansancio que tienes acumulado, y esa falta de energía, que a veces lo confundes, con una falta de alimentación, no es que creo que no me estoy nutriendo bien, no, no es un problema de alimentación, te falta vitalidad, y la vitalidad no se consigue con alimentos, no se consigue, ponte en el sol, besa la naturaleza, camina descalzo, abraza un árbol, háblale al árbol, lo que quieras, abrázalo, pruébalo, sea la prueba, repito, esto no es una creencia, esto es una experiencia, experiméntalo, tienes un proceso de, no sé, un catarro, por ejemplo, descálzate en el sol, y abraza un árbol, y poco a poco verás, que ese estado vibracional, el que tienes, se va a ir armonizando, es un proceso, pero lo vas a conseguir, pero tienes que coger hábito, lógicamente, es así, y el gran secreto, que lo hemos olvidado, que no sabemos respirar, no respiramos, y que nos aporta, respirar conscientemente, pues el gran secreto, estar presentes, aparte que nos armoniza físicamente, nos armoniza mentalmente, nos armoniza emocionalmente, viene una emoción que no consigo gestionar, quieto, coge la silla, mentalmente, sientas al miedo, le pones nombre, si quieres, y respíratelo, ¿sí? De hecho, cuando veas a alguien que está sufriendo, que ves que emocionalmente está turbulento, le tienes que decir, respíratelo, si tú respiras esa emoción, esa emoción se va, se va, para hacer la prueba, pero que no me creáis a mí, os invito a que lo experimentéis, se necesita respirar, se necesita atender a esa respiración, pero que sea consciente, porque respiramos, no deformes, lógicamente es un mecanismo automático, pero no somos conscientes que respiramos, cuando pones consciencia, cuando ahora, por ejemplo, salgas y te vayas a comer, pues a lo mejor te invito a que hagas una comida, únicamente hoy, hoy, solo hoy, para que veas cómo puede ser, una comida consciente, ¿y qué es una comida consciente? Pues una comida en silencio, ¿tú con quién? Bueno, en este caso, si has quedado con mucha gente, igual no van a entender nada, pero, por ejemplo, por la noche, si te lo puedes permitir, una comida consciente, pues estás en silencio y tratas de, con la respiración, tratar de ingerir los alimentos, a lo mejor te das cuenta que los alimentos saben de otra forma, que no te habías dado cuenta antes, ¿no? Porque cuando estás comiendo, a lo mejor estabas pensando en, no sé, ¿sí? La respiración es nuestro gran vehículo, ¿sí? La coherencia emocional, vamos a armonizar ahora la parte emocional, repito, recapitulamos un poco, hemos armonizado, hemos intentado armonizar nuestro vehículo físico, nuestro vehículo eterno, vamos a armonizar ahora nuestro vehículo emocional, ¿de qué manera lo podemos armonizar? Bueno, pues coherencia emocional, ¿cuesta mucho? Bueno, claro que cuesta, el pensar, el hacer y el decir, yo el pensar no lo quiero, ¿vale? y lo cambio por el sentir, siente, di y actúa en la misma línea, que sencillo, ¿no? Sentir, decir y hacer, pero en la misma línea, no siento una cosa, digo otra y acabo haciendo otra, que ahí está la incoherencia emocional, ¿cuánto nos cuesta esto, eh? Pensaréis, qué fácil es, ¿no? Bueno, piensa en tu día a día, las acciones que tienes, para quedar bien con una persona, para complacer a otra persona, bueno, piensa, si vas en coherencia emocional, todo lo que te aleje de tu coherencia emocional, te acaba haciendo sufrir siempre, porque quiere decir que tu mente toma el protagonismo, ¿no? Sí, sentir, decir y hacer, decir y hacer, hacer actuar, sí, esa es la coherencia emocional, ¿sí? Le he quitado el pensar precisamente por eso, porque como pienses una cosa, la mente te va a engañar, va a haber una cosa que no es, y claro, lo que no ves, y ya empiezas viendo una cosa que no es, y dices una cosa, acaba siendo, en cambio siéntelo, cuando tú sientes, y te das paso siempre a sentir las cosas, sabes que aquello es así, no te engaña, ¿no? Cuando tú sientes de verdad, desde ese discernimiento, esa sabiduría profunda, no, sé que siento que tengo que hacer eso, eso, no te acaba engañando, la mente ya sabes que te lleva a confusión, ¿no? La veracidad, yo creo que este es el gran legado, que podemos incorporar en nuestra vida, ¿leís los Yoga Sutras de Patanjali? Siglo 3, 4 a.C., que es un legado tremendo, precioso, valiosísimo, de cómo podemos armonizar y llegar, pues, a eso que somos, y te habla de los llamas y los ni llamas, las cosas que tenemos que incorporar en nuestra vida, y las cosas que tenemos que quitar en nuestra vida, pero muy sencillas, no sé, los budistas le llaman los paramitas, los cristianos inventaron aquello de los mandamientos, pero no desde el sentido peyorativo de que tenemos que cumplir algo para complacer a alguien que está fuera de nosotros, no, o sea, realmente el valor que tienen es para armonizar todos estos vehículos, para armonizar esto, la veracidad, empieza a ser veraz, empieza a ser veraz, primero contigo mismo y veraz con los demás, nos cuesta horrores, ¿sí? pero si empiezas a utilizar la veracidad en tu vida, decirle a las personas las cosas como las sientes, por mucho que cuesten a veces, ese mundo emocional se va aquietando, todo esto, que veis, es para aquietar eso, para armonizarlo, es para eso, no es para otra cosa, no es para ser mejor persona, ni para ser peor, ni para, no, simplemente es para poner paz, para que tengas equilibrio, para que tengas ese sosiego en tu mente y en tus emociones, ¿sí? ¿Qué cosas nos han dicho los grandes también? El amor incondicional y la compasión, la mente ya lo sabéis, lo único que hace es enjuiciar todo lo que no se asemeja a tu sistema de creencias, personas y situaciones, les etiqueta, les pone la etiqueta, tú eres el asesino, tú eres el criminal, tú eres el bueno, tú eres el malo, ¿sí? Ese es el juego de la mente, ¿y qué nos invitan? A practicar el amor incondicional, pero a todos los seres, ¿eh? No sirve, no sirve para unos, y no sirve para otros, no, no, el amor incondicional hacia todos los seres, ya lo digo, con la palabra bien en su sitio, es decir, los animales, los seres sintientes también son seres, ¿qué relación tenemos con los animales? ¿qué relación tiene nuestra alimentación con esos seres? ¿sí? Tampoco hay mucho tiempo para seguir, pero también incluye a esos seres, la compasión es universal, no es para unos sí, para otros no, 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 ¿qué relación tenemos con eso? Los grandes seres, se dieron cuenta de todo esto, el vegetarianismo no es por un tema de salud, que también, si no es la compasión, ¿sí? No podemos practicar la compasión, es una compasión de boquilla, si permitimos lo que se está haciendo por desgracia a los animales a día de hoy, ¿no? Bueno, esto es compasión, y responsabilidad, ¿no? ¿de qué manera puedo yo también ordenar el mundo emocional? Es tomar las riendas de mi vida, las tuyas, de tú, te das cuenta que todo pasa por algo, que todo tiene un por qué y un para qué, que todo está en su sitio, que a lo mejor lo único que no está en su sitio eres tú, que ves las cosas como las ves, pero eso significa que te empoderes, que te des cuenta que tú tienes la llave de tu vida, que no la tiene el otro, que el otro no te va a hacer feliz, ya lo hemos visto, ¿no? ni te va a hacer feliz, ni te va a hacer sufrir, ¿sí? Esa es la responsabilidad de la vida, es una responsabilidad que te va a permitir armonizar tu mundo emocional. El mundo mental, ¿vamos al otro vehículo? Si ponemos, equilibramos poco a poco esos vehículos, todo eso va a plasmarse, lo que realmente somos permitirá que abran Takarana, y podemos encontrar realmente, ponernos de cara con lo que realmente somos, ¿sí? ¿De qué manera podemos equilibrar nuestro mundo mental? Desde el sofá de tu casa no lo vas a hacer, desde el sofá de tu casa no vas a practicar la veracidad, desde el sofá de tu casa no vas a practicar la compasión, desde la veracidad de tu casa no te vas a dar cuenta de que cada pensamiento que sale por tu mente, o cada palabra, ¿cuál es la textura de esa palabra? ¿Cuál es la naturaleza de ese pensamiento que tienes? ¿Has observado cómo te hablas? ¿Te has dado cuenta? Cógete un papelito y un boli y observa todas las palabras que salen de tu boca. En términos negativos, el no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, no lo sé, podría ser interminable, ¿sí? De eso hablo cuando hablamos de la mente, la auto-observación, de la auto-vigilancia, tenemos que darnos cuenta, ya lo dijo Buda, empieza a observar, obsérvate, en ese conocimiento de uno mismo está esa auto-observación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pienso? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿no? ¿Qué tipo de palabritas salen por mi boca? Bueno, obsérvalas, y cuando te das cuenta, eso lo puedes transformar, ¿sí? Para armonizar de nuevo la mente, yo no llego mañana y me levanto y digo, ala, voy a poner la mente, ya la veo lúcida, ¿no? Mente lúcida, ¿vale? Yo quiero, yo me apunto, el ego dice, sí, 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 yo me apunto, es más, el ego te dice, no, para tener una mente lúcida, nos vamos a ir al Tíbet de vacaciones, o nos vamos a ir al Himalaya, porque me han dicho que allí hay una zona donde yo me pongo en meditación y consigo llegar al Nirvana, la mente, el ego es muy juguetona, claro que sí, el ego siempre busca, pues eso, proyectarse en el deseo, porque no es capaz de vivir en el instante presente y darse cuenta que eso que ya estás buscando ya lo tienes, la mente es así, chicos, es así lo que nos ha, nuestro sistema operativo, pero daros cuenta que no es, alcanzar nada, es darse cuenta, sí, el primer elemento más sencillo que tenemos es cultivar la atención, ya no digo la concentración, la atención, empieza a practicar la atención, os decía antes el ejemplo más sencillo, el primer elemento para cultivar la atención es con una conversación con una persona, estás atendiendo, o mientras te está hablando, le estás mirando, qué poco gusto tiene hoy vistiendo, o estás pensando que te tienes que ir, no, claro, eso es cultivar la atención, si cultivas la atención, en primer lugar, podrás luego cultivar la concentración, y si cultivas la concentración, luego podrás cultivar otros estados, ya son más meditativos, y conseguir realmente, pues estados de quietud muchísimo más grandes, pero claro, no te puedes ir con un coche a 300 por hora, y decirle que se pare en 10 metros, y ponerlo a cero, la mente que te dice, sí, quieto, o sea, tú quieres meditar, que ahora está muy de moda, vamos a hacer mindfulness, vamos a, sí, bueno, pero tú a la mente la vas a llevar en el estado diario que llevas, de estrés y ansiedad, la quieres parar a la noche, con todo lo que lleva recorrido, estrés, ansiedad, todos los patrones, y la quieres parar así, la mente te dice, sí, vente, que vamos a jugar, siéntate, cierra los ojos, vamos, que vamos a jugar, y empieza a jugar contigo, claro que empieza a jugar contigo, pero tú tienes que empezar a darte cuenta de esto, sí, que para poder ponerle orden, hay que practicar ciertas cosas primero, y hay que sentarse, claro que sí, hay que sentarse, porque si quieres paz en tu mente, tienes que poner los medios, sí, hay que practicar la meditación, pero antes cultivar la atención, ¿no? Si estás comiendo, pues ponte a comer, ¿no? Como dice el proverbio, hay un proverbio zen que dice eso, ¿no? Dice que si comes, come. Bueno, evidente, ¿no? El tema es que no comemos. Y bueno, seleccionar muy bien los estímulos externos, ¿no? Si vuestra mente se alimenta de qué, se alimenta de prensa, se alimenta de medios de comunicación, ¿no? Se alimenta de todo lo que viene del externo, y eso, ¿dónde va? Va a parar a vuestro subconsciente, a la parte inconsciente de vuestra mente, que es donde está el robotito, donde os va llevando, donde, no, es que me hace ir por este camino, yo no soy consciente que me lleva por aquí mi mente, pero es que me va llevando, bueno, porque ¿qué le das? ¿Qué? ¿De qué nutres a tu mente, a tu día a día? Lo nutres de, pues no sé, ¿lo nutres de otra forma o no? ¿O qué alimento le das a tu vida? Por eso, es muy importante seleccionar muy bien lo que ingieres, qué tipo de películas ves, y dices, bueno, es que no tiene sentido, sí, sí, tu inconsciente lo almacena todo, absolutamente todo, aunque no lo veas, lo recoge todo, es una grabadora. Y aquí está el secreto, el último, las últimas, eh, los últimos minutitos ya, la mente abstracta, ¿os acordáis, ¿no? Hemos dicho, para abrir Antakarana, el vehículo mental inferior, esa mente pensante, con esa mente superior, con esa mente abstracta, que es la parte divina nuestra, que forma parte de esta naturaleza divina, nos permite conectar, tanto nuestra parte divina, como nuestra parte perecedera. Y eso, es Antakarana, y para que se abra Antakarana, tenemos que trabajar aquí, por eso es tan importante la mente abstracta, que a veces nos olvidamos, claro, estamos tan identificados con esa mente, parlanchina, con esa mente de deseo, que nos olvidamos de dónde está esa mente abstracta, que es una mente, insisto, que forma parte de nuestra parte divina, perdón, de esa parte divina, esa mente abstracta. Y estas son las grandes preguntas, las grandes preguntas que nos tenemos que hacer, pues, las cosas que realmente han movido, y han conducido al ser humano hasta el día de hoy, todos y grandes seres han hecho esto, ¿sí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Bueno, pues esas son las grandes preguntas que vamos tratando de responder, a medida que vamos entrando en conciencia, ¿no? Y esas son las preguntas que nos permiten acercarnos al universo, a las formas tan perfectas de existencia, ¿no? Nos hacen abrir esa mente, esa mente abstracta, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿qué nos permite hacer, nos abrir la mente abstracta? Pues, procesos de interiorización, procesos de estar en silencio, eso nos invita a que esa mente abstracta se pueda abrir, nos invita a la música también, depende de qué tipo de música, lógicamente, nos invita a la pintura, el arte, todo eso tiene un sentido profundo, pasa que eso es lo que menos nos gusta, ¿verdad? ¿Sí? Eso no nos gusta, ¿por qué? Porque nos han condicionado a que todo tenga que ir hacia una dirección, hacia esa mente incesante, no hacia esta mente, que aquí está el secreto, la mente abstracta, y la conciencia plena, ¿sí? Aquí el mindfulness, que son, vamos, que el mindfulness no viene de ahora, que viene de la noche de los tiempos, ¿no? Atención plena siempre, en cada instante de tu vida, en cada momento, y permitirás que esa mente abstracta, se vaya cada vez desarrollando más, y por tanto, abrir Antakarana, y eso, que estaba en potencia, que estaba dentro de nosotros, que realmente sigue estando, permite que se descienda, como ese reloj de arena, que al principio estaba arriba, estaba todo condensado, estaba todo, en la parte superior, ahora abriendo Antakarana, permite, que eso que realmente somos, ese ser en potencia, pueda descender, y realmente llegue, ese cielo, llega a la tierra, que realmente es lo que tenemos que conseguir, ¿no? A veces, la mente que dice, no, el cielo y la tierra son dos cosas diferentes, no, 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 permite, cuando eres capaz de que eso se plasme en tu día a día, pues, permites que el cielo, pues, llegue a la tierra, ¿no? Realmente es así. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a todos, y nada, sabéis que todas las conferencias, las colgamos en el, en el canal de YouTube, y bueno, pues, la conferencia para el mes siguiente, pues, es la enfermedad como aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Buenos días. Yo soy el siguiente, José María, Chema, y a muchos me conocéis, como me ha comentado Sergio. Daos las gracias por estar aquí compartiendo este tiempo, que para todos muchas veces es vital, nuestro tiempo, Pero agradeceros muchísimo el que estéis aquí compartiéndolo, ¿no? Y para continuar en este momento que estamos trabajando a la mañana, este estrés y ansiedad, os propongo de donde estéis ahí, hacer un par de respiraciones completas, profundas. Es decir, cerramos un momentito los ojos, nada, unos segundos es, vuelve a integrar la energía, vuelve a centrar la energía, vuelve a atraer la mente a este espacio, a este momento de atención, para que precisamente la información entre mejor, ¿no? Inspirando, llena bien toda tu zona abdominal, lleva bien toda tu aire hasta los pulmones, zona torácica, hasta las clavículas, y muy despacio suelta el aire por la nariz, soltando el aire desde clavículas hacia el tórax, vaciando bien el abdomen. Cuando surja el momento de nuevo, inspira otra vez, llena bien abdomen, toras y clavículas, llénalo bien. Siente que esa respiración te llena completamente y suelta el aire muy despacio por la nariz de nuevo, vaciando bien todos los espacios. y te vas a vaciar, vacía, vacía completamente de aire todo tu cuerpo, todos tus pulmones, y cuando tengas que volver a coger aire, vas a abrir los labios y vas a coger aire por la boca. Y vas a dejar paso al bostezo, al suspiro, a lo que surja. Ya sé que no es protocolario a lo mejor, pero sí necesario. Ya puedes ir abriendo los ojos. ¿Por qué hablamos del estrés y la ansiedad? Del estrés se habla mucho, de la ansiedad se siente mucho, se sufre mucho, como os he comentado antes. Fijaos que los patrones más comunes que no nos permiten acercarnos a ese estado de felicidad es el sufrimiento y la ansiedad. Es el estrés y la ansiedad. Porque del estrés podemos tener una visión, ¿no? De lo que podemos vivenciar o sentir como estrés. Pero somos conscientes que vivimos con estrés. Y no hablo de un estrés, como veremos a continuación, de un estrés adrenalínico, que es el más común en un caso fisiológico en la vida, donde hay una situación de miedo. sino del estrés que se denomina córticosólico. Es decir, del estrés mantenido. ¿Y qué genera en mi cuerpo? ¿Qué genera en mi mente? ¿Qué genera en mis pensamientos? ¿Dónde está el bloqueo real? Porque, ¿sabéis que la ansiedad engloba prácticamente casi todos los procesos patológicos a nivel emocional? ¿Trastornos de la personalidad? ¿Fobias? ¿Miedos? ¿Trastornos neuróticos? Todo eso engloba la palabra ansiedad. Y fijaos que el estrés y la ansiedad, si nos observamos a nosotros mismos, y por ende observamos la parte de fuera, podremos ver que el estrés y la ansiedad es una patología muy manifestada en la sociedad, muy manifestada en todos nosotros. Por eso, cuando hablamos, Sergio y yo, ¿qué podemos sincronizar? Ambos compartires de hoy por la mañana, como experiencias vitales, ¿no? Y como prácticas en nuestro día a día, fue observar que el estrés y la ansiedad son los dos bloqueos, por decir así, aunque van de la mano, sería uno, pero son los dos bloqueos originales que evitan que yo esté en un estado de serenidad, que yo esté en un estado de ecuanimidad, que yo esté en un estado de atención, ¿no? Entonces, ahí está uno de los procesos habitualmente que más equilibramos. Ok. Por lo tanto, ¿qué vivimos como estrés? El estrés, como ya decían antiguamente los proverbios orientales desde la filosofía sufí, considera los contratiempos como desafíos para un avance, para una transformación. No los conviertas en situaciones amenazadoras que se las lleva por sí solo el ego, que se las lleva por sí solo nuestra mente juguetona. Nuestro personaje interno victimista. Ese personaje que surge, el personaje victimista interno que todos tenemos, surge del personaje niño emocional dependiente. Indudablemente, todos somos niños, ¿verdad? Todos hemos nacido, todos estamos, hasta hoy tenemos uno en la sala, un bebé, ¿de acuerdo? Donde, ¿qué necesitamos primordialmente? Calor, comida, cariño, más adelante ropa, educación, y todo eso es una energía dependiente. Necesaria para salir adelante. Y además, cuanto más refuerzo afectivo hay por parte de papá y mamá, en ese momento yo genero un vínculo de apego seguro. El apego seguro es lo que me refuerza en mi infancia para surgir hacia adelante. Pero claro, llega un momento en la vida en que eso, como se ha comentado anteriormente, hay que soltarlo, hay que transformarlo, para que salga y vaya gestionando mi equilibrada personalidad. La personalidad se divide en dos componentes a nivel psicoemocional, que es el temperamento y el carácter. El temperamento es con lo que vengo de serie, lo mío, y el carácter es lo que aprendo. Entonces, en esa parte de forjar el carácter, en esos dos rasgos de la personalidad, en esa parte de carácter, es donde aprendo y tomo contacto con mi mundo emocional. Y eso en los niños, en la niñez, hasta los 10, 12 años, es lo que está muy latente. Está muy potente el cuerpo emocional. Hasta los 10 o 12 años, no entramos en contacto con un cuerpo mental racional. ¿Vale? Por lo tanto, en ese proceso, en ese proceso, si yo no consigo gestionar bien ese carácter, si no consigo forjar bien mi autoestima, y esto empieza entre los 3 y los 5 años, potencialmente, cuando yo la primera vez que lloro, y papá o mamá vienen, genera un estímulo victimista. Es decir, porque yo ya he comprobado que con mi llanto los atraigo. Con esto no quiere decir que no tengamos que ir, ¿eh? ¿Vale? El refuerzo afectivo tiene que estar. Pero sí que habrá una edad determinada entre los 3 y los 5 años que la energía de papá, la energía masculina, tendrá que dirigir eso, con amor. Pero tiene que dirigirlo. Porque si no, yo generaré mi componente victimista. Y es ahí surge la subpersonalidad. Yo le llamo subpersonalidades porque no nos tenemos que identificar con ellas. ¿Vale? Entonces, claro, esa subpersonalidad es la que considera las situaciones como amenazadoras. ¿Sí? ¿El estrés en sí es negativo? ¿Alguna pregunta general? ¿Lo consideraríamos como negativo? Si es fisiológico, no es negativo. ¿No? Sabemos que desde el principio de los tiempos el estrés ha sido una parte importante de la supervivencia. Es como decir, la emoción es negativa, la tengo que eliminar. La emoción no es negativa, no la tengo que eliminar, la tengo que gestionar. Pero la emoción me ha llevado a los campos de sabiduría. La emoción me ha llevado a la supervivencia. El miedo me lleva a la supervivencia. Indudablemente ahora ya no contaremos delante o detrás de mamuts. ¿Vale? Y no necesitamos. Pero tenemos que canalizar ese miedo. Tenemos que canalizar esa emoción que surge a través de otras amenazas que podemos vivir si no sabemos gestionarlas. Entonces, antes de entrar en ese parámetro un poco más mental, vamos a conocer un poco qué hace el estrés en nosotros. Hay una parte dos partes fundamentales que estudian esto, que es la psico-neuro-inmunobiología. Esa es la palabra corta. Luego está la psico-neuro-inmuno-endocrino-biología, que es allá. Y yo espero que ya no la hagan más larga porque esta palabra ha ido creciendo. Y luego está un poco la epigenética. Vamos a ver un poco esas dos partes, ¿no? Entonces, tenemos que saber que yo cuando genero un pensamiento, habitualmente el camino, el camino más natural es el estímulo y el pensamiento. Hay alguien que habla de que primero es el pensamiento, luego la emoción, o primero la emoción y luego el pensamiento. Si yo observo a través de por qué surge en mí la emoción, hay cinco emociones básicas. La ira, la rabia, el miedo, la tristeza y el asco. Son las cinco emociones básicas en las que nos movemos todos. ¿Vale? Luego de ahí cada una se puede desglosar en función del momento que yo estoy viviendo. Pero antes, en charla anterior de Sergio, ha comentado de ser coherente y tener los apropiados estímulos. Porque es muy importante. Es decir, hay una parte de la psicología ancestral, de la primera psicología de 1800, que es la psicología conductista. Es decir, que habla del estímulo-respuesta. Y esto es así. Esto se sigue haciendo hoy en día y se sigue utilizando y a nivel mundial el gasto en publicidad es de 500.000, 600.000 millones de dólares al año. Esa cantidad de dinero quitaría el hambre en el mundo varias veces. Entonces, si se sigue gastando ese dinero en publicidad es porque el estímulo y respuesta sigue funcionando. Y no nos damos cuenta. Pero hay un estímulo en la calle. Paso, alguien me mira mal, veo algo que no me gusta. Cualquier estímulo que no ha pasado por nuestra franja del consciente y ni siquiera a veces del subconsciente sino allá en el inconsciente ha producido un estímulo. Y en un momento que yo estaba alegre he pasado un momento de tristeza. Eso es un estímulo que ha generado un pensamiento que no me he dado cuenta. Y ese pensamiento ha gestionado una emoción. Bueno, perdón, ha gestado una emoción. Y esa emoción es la que yo vivencio. Y de repente vuelvo a repetir estoy contento y me pongo triste. O estoy triste y de repente me pongo contento. Esto es lo que habitualmente se llama dualidad. ¿Vale? Y en términos de psicología muchas veces en trastornos bipolares. Entonces digo pues todos somos bipolares. ¿Vale? Por eso hay que matizar mucho cuando decimos esto soy y las palabras que utilizamos y demás. Porque al final nos movemos en esa dualidad. Bueno, pues cuando yo recibo un estímulo un estímulo se segregan una serie de neurotransmisores. Se produce un estrés a nivel sobre todo de la corteza frontal y prefrontal del cerebro. Ahí es donde se generan principalmente el pensamiento que luego gestiona lo que es la glándula hipofisaria y lo que es el encéfalo o el hipotálamo. Aquí se generan dos hormonas principales. Una es la adrenocorticotropina. Esta hormona tiene varias funciones. Entre ellas por ejemplo no podríamos sonreír si no segregáramos esta esta hormona. Pero también tiene la función de activación de la tiroides. y tiene la función de activar las glándulas suprarrenales para generar otra sustancia que conocemos como adrenalina. Esta nos suena más. Ese estado adrenalínico que hemos comentado al principio. Esta reacción así hay muchas más pero esta reacción así surge para las posibilidades en las que mi vida corra un peligro real. real real es voy por la calle puede estar a punto de atropellarme un coche y para evitar que me atropelle salto me aparto lo esquivo para ahí ha habido una reacción de secreción de adrenocorticotropina aparte de otras también de adopamina y automáticamente va a generar un estímulo a la tiroides que va a producir una secreción masiva de adrenalina en lo que son las suprarrenales y de ahí mi corazón bombea más rápido mis pulmones respiran más mi corazón mi hígado segregan más minerales más vitaminas que van a producir una contracción muscular rápida y necesaria para esquivar eso entonces cuando el miedo es real y cuando sucede algo el estrés tiene una función fisiológica no patológica y eso ahí es un concepto importante porque insisto mucho en esa parte porque el estrés mantenido es el primero el primero y casi de todos los bloqueos que no nos permiten acceder a esa parte del yo superior o por lo menos quitar ese obstáculo para que el yo superior descienda y es el estrés y cómo se nos mantiene hoy en día el estrés está ahí por estímulos estímulos sensoriales de lo que se alimenta el ego este cuerpo físico es de los sentidos si hablamos de las esferas en el budismo que se habla de las esferas que alimentan al ego las seis esferas son los sentidos el gusto el olfato el oído el tacto la mente la vista es decir ¿dónde se nos va el ego cuando tenemos un problema emocional que tenemos luego hablaremos un estrés mantenido en el día ¿cuál es mi momento liviano para comer más y mejor? la noche ¿verdad? estoy tranquilo llego a casa ahí es una parte de estímulo del ego que no pasa nada no es negativo ni nos vamos a fustigar ni mucho menos pero sucede si yo quiero relajarme habitualmente ¿qué hago? pues me veo una película o me leo un libro o me voy a un teatro sigo estimulando los sentidos no dejo que mi mente se calme y se acalle ¿sí? entonces permanentemente estamos recibiendo estímulos y produciendo procesos que en muchos casos mantienen un estado de estrés permanente que van a producir que no llegue ¿no? aquí os voy dejando algunos artículos que vais a tener para observar toda esta información y poder detallarla ¿no? el proceso principal es el estrés crónico ese es el estrés que se denomina estrés corticosólico es decir cuando mantengo ese estrés ¿de acuerdo? y no dejo que disminuya en estudios que se han realizado en muchas universidades en concretamente la Universidad de Florida hubo un estudio que recoge la información que pone de manifiesto el desequilibrio del sistema nervioso endocrino e inmunológico por un estrés corticosólico es decir un estrés mantenido ¿sabéis? ¿o habéis escuchado? ¿cuánto desciende el sistema inmunológico después de vivir un minuto de estrés? ¿cuánto tiempo desciende el sistema inmunológico? 6 horas ¿vale? dentro de este estudio se halló que un minuto de estrés mantiene el sistema inmunológico bajo 6 horas fijaos la máquina perfecta que tenemos aquí también que le llamamos ego y le llamamos cosas pero es perfecto ¿no? porque con todo lo que vivimos hoy en día esto gestiona un montón entonces claro tampoco lo tenemos que matar ni tenemos que ir contra el ego ni nada de eso tenemos que gestionarlo ponerlo a nuestro servicio ¿no? ese es el key de la cuestión esa parte de la psico-neuroinmunoguiología voy a decir la corta que hemos comentado antes significa el impacto esto es es notorio porque significa el impacto de la psique el impacto de la psique sobre nuestro sistema nervioso endocrino inmunológico eso es lo que estudia y esto se descubrió Adler en los 60 y poco más o menos luego en los 80 y en 1996 la doctora Bert que era bueno era sí bueno era ya lo dejó inmunóloga en inmunóloga y bióloga molecular en el en el sistema sanitario estadounidense ¿vale? y esta doctora en 1990 86-90 investigando empezó a darse cuenta de que en el cerebro existen unos unos neurotransmisores que a veces hacen de neurotransmisor y otras veces de hormona que se llaman neuropéptidos ¿vale? cuando nosotros hablamos que es una proteína hablamos que es una cadena de aminoácidos larga pero cuando la cadena de aminoácidos es corta se le llama péptido y si es neuropéptido es una cadena corta de aminoácidos que hace trabajo de neurotransmisión en las neuronas ¿no? entonces hasta ahora más o menos el hallazgo de neuropéptidos no era nada fuera de lo normal pero lo que fue algo fuera de lo normal y sentó un precedente en esta nueva línea de investigación es que esos neuropéptidos también estaban en los linfocitos de la serie T esto es como para que nos entendamos los arquitectos de nuestro sistema inmunológico entonces si nuestros linfocitos de la serie T distribuidos a nivel celular por todo nuestro organismo por esos 70 billones de células que somos ¿vale? existían también una conexión con los neuropéptidos de las neuronas motoras superiores significaba y significa y esto ya es un planteamiento y es un hecho significa que cuando yo pienso en función de mi pensamiento se comunican con el resto de las células entonces sí que mis pensamientos tienen una línea directa con mi comportamiento celular con mi ADN con mi sistema inmune y esto yo creo que llega un momento en que tampoco hay que plantear muchos estudios científicos es decir si yo tengo un proceso emocional potente mi cuerpo ¿qué hace? aunque aunque no le pase nada no vamos a poner nada grave pero un enfriamiento es fácil ¿no? un susto una tortícolis un lumbago es fácil que hayamos podido experimentar ¿no? o incluso un estado asténico o sea es decir tengo un proceso emocional potente y de repente caigo en un estado de baja energía ¿el cuerpo qué es lo que hace cuando estás empezando con una gripe? lo va parando ¿vale? y a lo mejor antes de que te empiece a doler todo el cuerpo lo primero que tienes es un estado asténico es decir son reacciones de cómo trabajo a nivel pensamiento emoción cuerpo físico esto hace unos años era como algo más simbólico y todavía no estaba muy aceptado pero hoy en día a través del campo de la epigenética es lo que se está demostrando nosotros tenemos un genoma y tenemos un epigenoma un genoma es el ADN que tenemos ¿vale? nuestro ADN y el epigenoma es la parte de la memoria molecular que se hereda pero claro no que se hereda a nivel físico que eso estaría más en el genoma sino a nivel de pensamiento sino a nivel de emoción y nivel de adaptación y esto poco a poco se ha ido descubriendo es decir no vamos a encontrar un sistema celular o inmunológico igual en los que estamos ahora aquí sentados tranquilos serenos sabiendo que luego vamos a salir y vamos a poder comer a una persona que está en un espacio que puede haber un conflicto bélico o que no sabe si hoy va a comer y entonces la epigenética está estudiando todos los cambios de ese epigenoma y hay transformaciones es decir dentro de esa cadena de genomas dentro del ADN existen unos grupos que se llaman grupos de metilo esto hace que se active o se desactive un gen ¿vale? estos grupos de metilo tienen habitualmente por norma general más capacidad de desactivación cuando hay niveles de estrés mantenidos que cuando la persona está en un estado de atención concentración que estos son los estudios que se están llevando a cabo prácticamente con todos los procesos o con todos los trabajos de mindfulness ¿no? el estímulo los pensamientos las emociones generan mecanismos epigenéticos es decir una regulación genética tenemos una relación directa entre nuestro cuerpo y nuestros pensamientos esto cada vez ya se está extendiendo mucho más ya al final se hablaba mucho desde la parte de la psicobiología la psicobiología es una parte de la psicología que estudia principalmente primero empezó por una parte más bioquímica como neurotransmisores actuaban en procesos neuróticos tal no sé qué pero ahora poco a poco se está viendo como hay un registro poco a poco se va haciendo un mapa que esto lo está haciendo mucho la rama de la neurociencia junto con otra rama que se está introduciendo mucho que es la metacognición y están estructurando áreas cerebrales ¿no? y por otro lado ya lo desarrolló mucho el doctor Hammer también ¿no? el doctor Hammer desarrolló todo un mapa de cómo un pensamiento produce un estímulo a nivel cerebro esa parte del cerebro está conectado con un órgano determinado y somatiza el desequilibrio del cuerpo físico porque se sabía desde la filosofía cristiana había una frase que siempre se decía es de que era la mente sufre y el cuerpo pide ayuda entonces esta parte siempre se ha tenido es decir está siempre ese componente en nosotros ¿no? esta parte de por qué nos fijamos también en la parte del cuerpo físico es porque el alma y el espíritu para que puedan hacer su trabajo el que tiene que estar en equilibrio es el cuerpo físico siempre he sentido y siempre he experimentado y sigo experimentando y lo sigo llevando a cabo que no hace falta trabajar la espiritualidad ¿vale? hace falta trabajar el cuerpo físico y la mente y la espiritualidad sale sola pero tenemos que tener esa cierta responsabilidad ¿no? entonces toda esta parte es lo que de alguna manera me ha gustado plasmar hoy que es sí que hay una relación entre el pensamiento la emoción y el cuerpo físico y sí que hay una relación entre todo esto y lo que hemos hablado de la primera hora de la mañana la naturaleza siempre nos enseña aquí tenemos un gato relajado sereno tranquilo siempre son dos fotos que pongo mucho cuando hablo del estrés esta y otra y este gato de repente dice bueno tengo hambre tengo hambre y de repente observa que en un momento dado por alguna parte de donde está puede ser en una casa puede estar fuera puede estar pues de vez en cuando ve que pasa un ratón entonces él se pone en estado de alerta se pone en estado de alerta esperando a que ese ratón pase y en el momento que lo ve pasar se lancia hacia él ¿no? puede ser que lo cace o que no lo cace vamos a poner el supuesto caso de que no lo caza se queda sin su comida ¿vale? vosotros ¿qué pensáis? ¿qué sentís? ¿que el gato volvería otra vez a tumbarse tranquilamente a esperar a ver a que volviera a pasar tranquilamente o se iría a hablar con otros gatos a decirle oye mira soy muy tonto siempre me pasa lo mismo no voy a comer nunca más ¿eh? y así se pega todo el día y además viene otro gato y le vuelve a contar lo mismo se junta con otro ¿eh? pues ha pasado el pobre gato a tener un estrés córtico sólico ¿vale? ahí está la diferencia del estrés es decir ¿cómo gestiono mi momento de estrés? claro que hay un momento que me puede intentar atropellar o intentar no me ha podido atropellar un coche ¿no? y he conseguido salvar la situación bueno vamos a poner que llego a casa y se lo cuento a mi pareja oye pues me ha pasado una cosa ¿qué tal? ¿vale? pero si luego empieza a venir tu hermano empieza a venir tu madre empieza a venir tu padre y tú sigues y siete días después te encuentras a un amigo por la calle y le vuelves a decir pues ¿sabes qué? que el otro día casi muero estuve a esto estuve a esto si me hubiera atropellado no es lo que hubiera pasado o sea ¿no? entonces esta parte esta parte es lo que nos desequilibra potencialmente que era el parloteo ¿no? que se hablaba esta mañana ese parloteo esa parte que se nos mimetiza y no nos damos cuenta y entramos ahí una angustia ¿no? y lo que en principio es algo real que es la manifestación del estrés se convierte en ansiedad ¿vale? porque esos problemas que habitualmente casi siempre nos perturban bastante son infinitos como ha comentado ya Sergio 70.000 pensamientos al día vamos a poner que en los estudios se han equivocado y que son la mitad 35.000 son muchos muchos pensamientos y encima como hace más o menos unos 5 o 6 años aproximadamente creo que hablamos de esto ¿verdad Sergio? eran entre un 7 y un 10% los que eran conscientes pero es que hace poquito lo han bajado un 3 o sea o sea que entonces esa parte de la atención plena que tenemos que tener tenemos que ser consecuentes ¿no? porque tenemos muchos pensamientos que realmente muchos no son reales no son reales sino que son especulativos y muchos de los que son reales nos quedamos enganchados muchísimo ¿no? había una historia que contaba en en el Mahima Nikaya unos sermones medio de Buda representaban una historia de en la antigüedad de un maestro que iba con su discípulo y iban caminando ¿no? antiguamente los maestros los maestros budistas no podían tener contacto o relación con las mujeres estaba estipulaba así en ese momento ¿no? y resulta que un día caminando pues había una mujer que no podía cruzar el río que pasaba mucha agua etc etc ¿no? iba el maestro con el discípulo y de repente el maestro coge a la mujer y le ayuda la coge y le ayuda a pasar al otro lado terminan pasar al otro lado del río y de esto que iban caminando y el maestro pues miraba al discípulo que ni lo miraba si lo miraba lo miraba mal y pasa un día al segundo día también lo seguía mirando mal al tercer día claro el maestro ya un poco dice bueno ¿me vas a contar un poco qué es lo que te pasa allá o no? dice maestro estoy decepcionado y me he confundido pensaba que usted era un maestro y ha roto una de las tradiciones más importantes del budismo dice sí yo he roto una tradición de las más importantes del budismo pero yo solté a la mujer hace tres días y tú sigues con ella ¿sí? o sea es decir ¿dónde está el proceso vital del estrés? ¿dónde ponemos la mente? ¿dónde la enfocamos? ¿dónde la enfocamos? hay una de las cosas que ya al final es esa palabra magnífica fe que era confianza perseverancia en ti en ti no en algo que te dice no en algo no en ti pero esa confianza esa perseverancia significa pon atención en tu mente y cuando veas un pensamiento negativo transformalo en positivo y si lo tienes que hacer cinco mil veces al día cinco mil veces al día en esa perseverancia está la transformación pero ahí es donde vas a poder hacer un trabajo que ahora hace unos años se llama psicología cognitiva ¿vale? que es un poco cuando reeducamos nuestro pensamiento ¿vale? y ponemos una reeducación que también va surgiendo la psicología positiva pero que no habla la psicología positiva o la psicología cognitiva no habla de ¿eh? ponte, dibuja un arco iris flower power y todo está bien ¿eh? y le pides al universo y todo te viene y no no, no todo esto surge cuando tú te responsabilizas de tu camino de ese es el key de la cuestión y cuando haces que tu mente se enfoque en lo que se tiene que enfocar indudablemente hay momentos de nuestra vivencia que puede ser más fácil y otros que son más difíciles esto y depende de las cosas que vienen en la vida son potentes pero si no puedes hacer otra cosa si no puedes sentarte si no puedes ponerte a respirar si no puedes ponerte un rato de atención si no puedes hacer nada porque tu cuerpo emocional está totalmente alterado solo es una cosa transforma tu pensamiento negativo en positivo una y otra vez una y otra vez ¿y cómo le harías ese pensamiento negativo? pues es reporalizar el momento esa vivencia ese sentir negativo que tú estás teniendo que ese pensamiento negativo en tu mente se está transformando en una visualización ¿vale? me voy al ejemplo de que casi me atropellé al coche hace una semana y yo sigo enganchado en que ese coche se me podía haber llevado por delante y me podía haber partido las dos piernas y haberme dejado en el hospital un mes todo eso se está visualizando ¿eh? no somos conscientes pero lo estamos visualizando transforma esa parte en positiva es decir esa parte que en ese momento estás viéndote en un hospital encamado transformalo en he podido salvar la situación y estoy en perfecto equilibrio y con salud y ahí una y otra vez y ahí una y otra vez no permitas que ese pensamiento negativo se arraigue en ti porque ese pensamiento se está transformando en emoción y la emoción es lo que va a desequilibrar tu sistema físico tu sistema inmunológico tu sistema endocrino en psicobiología en psicobiología se sabe por ejemplo que el hipotiroidismo que es una de las afecciones más comunes actualmente en la glándula tiroides es un problema mantenido en el tiempo sin solución es decir cuando yo tengo un problema que considero que no se puede solucionar o un modo de vida que creo que no puedo cambiar lo primero que se produce es una alteración nerviosa de estrés mantenido que da como consecuencia un desequilibrio de la tiroxina y por lo tanto se produce contrarrestando un hipotiroidismo pero ese es el estrés que he mantenido durante mucho tiempo por una parte que no puedo cambiar o que creo que no se puede cambiar esto pondríamos un ejemplo de si vamos a pensar en la clase política en España o en el mundo vale no de todos indudablemente pero en un abanico grande decimos esto no tiene solución no pues si no tenemos solución ahí en ese proceso en ese momento vale eso va a producir en nosotros un estado de frustración la frustración produce estrés la frustración produce ira y eso lo gestiona aquí hablando de la tiroides con una excesiva actividad de la glándula tiroides como consecuencia luego va a tener un déficit de actividad y eso es lo que es un hipotiroidismo digo el hipotiroidismo porque es el más común pero podríamos así seguir el músculo la emoción que lo desequilibra es la desvalorización vale el músculo me da la fuerza me da el valor me da la contracción también la relajación pero es lo que me impulsa cuando no me puedo impulsar cuando no me puedo mover cuando no me puedo ejercitar es porque no tengo el valor necesario para hacerlo y eso es una desvalorización ¿a cuántos nos duelen los músculos? esa emoción ¿cuánto está arraigada en nosotros? los huesos ¿qué son los huesos? es el esqueleto tu estructura lo que te mantiene el pensamiento no soy nada desestructura el esqueleto y eso es poco a poco todo lo que se va descubriendo a través de la psico-neuroinmunobiología la psico-biología la epigenética es decir se van relacionando ese desequilibrio pero tiene una conexión que es el sistema nervioso con el sistema endocrino y el sistema inmunológico que tienen unos neuropéptidos que trabajan sinérgicamente que unas veces trabajan de neurotransmisores y otras veces trabajan de hormonas ¿os dais cuenta de que como nos perdemos tanto? para luego muchas veces ¿cómo llego a tener esa concentración? ¿cómo llego a tener? pues primero tengo que gestionar eso primero tengo que conocer qué es lo que tengo que equilibrar el mundo de los pensamientos esto es importantísimo importantísimo ¿no? otras de las causas de cómo nos comportamos actualmente tiene que ver mucho con la parte de la gestación con esto no hay culpabilidad ni para mamás ni para papás ni mucho menos es dar un empuje una conciencia distinta a lo que ya tenemos que empezar a retomar para mí actualmente a lo mejor hace muchos años no se tenía este conocimiento indudablemente pero ahora tendría que ser como algo de estado no sé cómo deciros es decir algo que tiene que empujar a que antes de ser mamá hay que tener una gestión del mundo emocional y papá hay que tener una gestión de ese mundo emocional porque claro si nosotros que estamos todos aquí aquí todos los que estamos y todos los que estamos en este momento observándonos en este instante lo que nos ha traído aquí el común denominador que nos ha traído a todos aquí ha sido el sufrimiento ¿vale? y el querer salir de ese sufrimiento ¿nos resulta fácil? pregunto a general ¿resulta fácil? vale entonces ¿dónde tenemos que hacer un especial hincapié de todo lo que nosotros estamos experimentando y transformando en los niños? ¿de acuerdo? es decir las gestaciones tienen que cambiar los partos tienen que transformarse tiene que haber una conciencia distinta para que esos niños que vienen ahora no tengan todo el trabajo que estamos teniendo nosotros que haya un punto de inflexión hacia adelante porque realmente nosotros cuando venimos aquí y vivimos esta experiencia como alma y espíritu cogiendo este cuerpo físico realmente lo que estamos haciendo es dejar algo que mejore el inconsciente colectivo eso como mínimo y el inconsciente colectivo solo se equilibra o podrá mejorar cuando mi inconsciente se transforme mi experiencia vivida desde la conciencia va a generar un reporte energético que va a ir directamente a un inconsciente colectivo no solo mundial sino universal ¿vale? voy a dejar ahí que ya me iba a parar más allá ¿vale? entonces una cosa importante es cuidado con el software que es mamá y que es papá hay que trabajar hablo más de mamá indudablemente porque mamá tiene una conexión mucho más potente papá también está pero mamá está ahí con ese trabajo entonces el estrés las preocupaciones si seré buena madre si no seré buena madre si estaré a la altura ¿eh? hay una cosa que no he comentado y que como pasa siempre te van viniendo es la autoestima que es lo que compromete mucho más el estrés la autoestima se divide en muchos factores pero hay dos potenciales que es el la competencia y el merecimiento el sentirme competente o merecedor ¿de acuerdo? para afrontar algo es la causa casi inicial también después de los pensamientos de la manifestación del estrés llevo muchos años dando charlas conferencias y siempre diré que los primeros 10 minutos siempre me sudan las axilas y no he dejado de hacerlo llevo ya casi 15 años esto es estrés es un estrés fisiológico lo que tiene que surgir luego es una modulación del estrés tiene que haber una equilibración del estrés y no puede nunca esa parte bloquearte y si te bloqueas no pasa nada pero lo adecuado es que ese miedo no se apodere ni te bloquee para no continuar haciendo lo que tienes que hacer para dejar de hacerlo entonces esa parte del estrés está muy presente indudablemente cuando vas a ser mamá o papá y muchas veces más de los papás inclusive ¿vale? que las mamás preocupaciones nerviosismo soledad incompetencia incertidumbre todo esto todo esto son cosas que inevitablemente por información van a pasar al disco duro que tenemos aquí podríamos poner muchos ejemplos de cómo es nuestra vida solo por nuestro parto si esto es luego para preguntarle a mamá lo que os voy a comentar si se acuerda claro muchas veces en nuestra vida si nos resulta siempre muy trabajoso sacar proyectos adelante hacer muchas cosas o sea hacer algo pero que nos cuesta mucho tiempo realizarlo o mucho esfuerzo o hasta agotador tendría mucha relación con nuestro parto si ha sido largo si ha costado mucho si ha habido mucho tiempo en ese canal intrauterino de atrapamiento ¿vale? hay una conexión directa de cómo ha sido nuestro nacimiento nuestro venir a estado de disolución aquí estamos en un estado de coagulación aquí estamos coagulados este es el mejor estado en el que podemos estar esto estamos rodeados de endorfinas aquí no hay dolor nos llega la comida no tenemos que ir a buscarla tenemos calorcito todo 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 la naturaleza la ha dispuesto en su magnífica evolución que las células son miles y millones de años de evolución y eso no lo debemos olvidar para que esto sea el hábitat perfecto entonces esto en psicología transpersonal se le llama fase oceánica porque estamos rodeados de agua y es la fase de mayor paz y plenitud que podemos tener de hecho da tanta paz y tanta plenitud que muchas veces hay una patología en algunas personas que van a buscar esta fase oceánica y eso se le engancha a la heroína la heroína emula esta fase oceánica estos neuropéptidos que he hablado antes se vieron como había una transmisión directa también por descubrimientos a través que se hicieron con fármacos de los opiáceos otra amiga de la doctora que era la doctora Pert con P vale que la investigadora dijo no solo son los neuropéptidos son los receptores también es decir tiene que haber neuropéptidos transmisores y tiene que haber receptores celulares y claro y los receptores muchas veces decían no pues podían existir no podían existir y hasta que se dijo sí si hay una base muy fácil para saber que existen son los fármacos o sea ningún fármaco no hablo de fitoterapia o suplementación natural sino de fármacos químicos no funcionan si no hay un receptor es decir un fármaco está diseñado para que vaya a una zona concreta con un receptor concreto y haga una función concreta por lo tanto esos fármacos que se dan mucho son los opiáceos morfinas codeínas lidocainas ¿no? entonces toda esa parte toda esa parte utilizan las mismas rutas metabólicas ¿vale? que el opio que están trabajando en esta fase oceánica es decir es una fase de plenitud sin dolor de paz esto es un estado dopaminérgico se llamaría un estado de dopamina un estado de dulzura la dopamina cuando está bien segregada es un estado de serenidad esos momentos que puedes encontrar estés donde estés que dices aunque sean muy momentáneos estoy realmente bien conmigo mismo aquí y ahora ahí hay una secreción y hay una equilibración de un neurotransmisor se llama dopamina ¿vale? entonces esta parte es una fase oceánica es esa fase de plenitud con toda la información que estamos de aquí se pasa a otra matriz perinatal se llaman matrices perinatales que es la segunda matriz perinatal que es cuando empieza el parto pero que no vemos por dónde salir esa segunda matriz perinatal tiene que ver con nuestro estado emocional que luego de adultos también vamos a tener es decir si me resultó fácil si viví miedo si viví un proceso próximo a la muerte una experiencia próxima a la muerte puede haber varias no solo puede haber pues desde el cordón umbilical hasta que no esté bien colocado hasta que sea muy estrecha la pelvis bueno puede haber un sinfín de procesos ¿no? en ese caso en la tercera matriz perinatal ya veo la luz estoy saliendo y ya veo la luz ahí puedo vivir también sensaciones de miedo porque indudablemente tú sabes que la mamá y el papá saben que van a la luz pero el bebé no aquí este es tu universo para siempre aquí nadie te avisa de que te vas a ir el nacimiento es nuestra primera muerte física ¿eh? o sea porque si ahora nosotros estamos aquí se abre un portal dimensional y se nos llevan por ejemplo ¿no? vamos a suponerlo ¿no? es decir cualquier situación y ahora dice no, no o también si perdemos la información ahora de repente se cierra todo esto nos quedamos aquí todos una semana encerrados y no sabemos nada de lo que pasa ahí fuera o sea el cataclismo estrés ansiedad miedo y de todo se desataría ¿no? pues sería una sensación de muerte pues esto es una muerte cuando nacemos es nuestra primera nuestra primera muerte-nacimiento física ¿no? entonces ahí en función de cómo viva esa proximidad a la luz cómo lo vea cómo lo sienta cuando yo tengo que hacer situaciones de proyectos nuevos en mi vida que los veo muy cerca que me gustan que me atraen pero puedo tener inseguridad vivida en ese momento y echarme atrás y somos personas que nos encantaría hacer eso pero no podemos terminar de desarrollarlo ahí tercera matriz es para que observemos todos los procesos de dónde vienen ¿no? y la cuarta matriz perinatal que estas las más potentes cuando estás afuera y te hacen el cordón umbilical ¡tas! y dices joder estoy solo ya no me llega la comida a partir de ahora la tengo que ir a buscar yo ¿vale? indudablemente tenemos el amor de mamá que tenemos ahí ahí ¿no? para nuestro nuestra comida nuestro pecho ahí de mamá que nos ofrece siempre que queramos ¿no? con gran amor y entonces ahí tenemos esa parte ¿no? pero bueno ya tenemos que ir a buscarla entonces el primer pensamiento si es fácil que vaya a buscarla si por lo que sea ha habido un desequilibrio potencial en el parto y se tiene que llevar el bebé muy rápido cosas así pueden gestar luego desequilibrios a la hora de buscarme yo la vida en el exterior observamos como ahora de adultos tenemos patrones vividos aquí ¿sí? y luego está la infancia que eso ya no nos da tiempo a abarcarla del todo ¿vale? pero tenemos nuestro primer calostro materno nacimiento es nuestra primera nuestros primeros impactos emocionales pueden ser traumáticos no traumáticos pueden ser gratificantes o traumáticos ¿no? y entonces tenemos siempre ese proceso de estrés que no viene más que de el miedo porque claro aquí iríamos ya a la segunda parte el estrés mantenido es un miedo pero puede ser real el estrés habitualmente puede ser real miedo a perder el trabajo porque hay unos seres hay crisis es más o menos un miedo real o no tengo dinero en el bolsillo para comprar comida y no sé si voy a comer eso es un miedo real la ansiedad es un miedo especulativo no existe ¿vale? no existe y por lo tanto el miedo ahí no voy a entrar demasiado pero porque ahí comparto lo mismo que Sergio es el miedo a morir es el miedo ancestral original a todos si yo no tengo miedo a morir viviría mi vida con libertad haría lo que quisiera en cada momento en cada instante que ahora me apetece irme a Japón me voy a Japón aunque sea el único dinero que tenga para vivir solo el del billete que me cuesta el avión me voy a Japón pero porque lo viviría así cuando no hago lo que yo siento tengo miedo y tengo miedo a fracasar tengo miedo a fallar tengo miedo a morirme de hambre de los miedos que queramos pero hay un miedo a morir y yo sé que muchas veces la pregunta miedo a morir es yo no tengo miedo a morir tengo miedo a sufrir en el momento de la muerte es miedo a morir tengo miedo a dejar a mis seres queridos es miedo a morir sigue siendo el mismo miedo a morir una y otra vez pero es que además cuanto antes situemos esto y cuanto más lo trabajemos y no desde un proceso neurótico sino de esa silla frente a frente comunicándola cuando antes lo haga y transforme ese miedo mi vida se va a convertir en una vida sin sufrimiento se va a convertir en una vida de felicidad serena porque voy a poder vivir los momentos de color y voy a poder vivir los momentos de blanco y negro que de eso se trata la felicidad de poder transitar por todos los espacios con serenidad y con animidad y amor si puedo también ¿vale? ahí reside ¿no? pero claro tenemos tantos miedos hay que centrar hay que centrar un poco y volverse sutiles y luego está el proceso de la ansiedad que viene de la mano el estrés el estrés es el origen cuando yo mantengo ese estrés en el tiempo cuando lo mantengo lo mantengo lo mantengo lo mantengo se convierte en ansiedad y ahí todos los miedos se vuelven especulativos ya no son reales ¿vale? ahora de repente que podía tener que casi me echan de la empresa ya todo se ha solucionado y yo sigo teniendo el miedo de que vuelva a suceder o de que volvamos a entrar en una crisis o de que vuelva a pasar algo es un miedo siempre especulativo ¿vale? ese miedo especulativo que es normal del padre que se ha retrasado media hora al hijo y en lugar de tener un pensamiento positivo se tiene el pensamiento más catastrófico que puede existir ¿vale? y eso produce un daño terrible no solo a nivel físico sino a nivel emocional porque yo recuerdo yo recuerdo a mi abuelica que era una era una persona tremendamente religiosa y siempre rezaba mucho pero la recuerdo sus últimos años de vida con una obsesión rezando permanentemente y no hacía más que verla y visitarla y rezo por ti para que no te pase nada para que no te mueras para que no te roben el dinero para que no sé qué entonces eso es una ansiedad mantenida que es una causa de sufrimiento mantenida ¿vale? entonces la especulación es lo que nos hace daño no podemos permitir de verdad no podemos ahí sí que hay que poner ya tenemos que poner un estado de conciencia ahora ahí sí que hay que poner una perseverancia no desde un militar pero sí que hay que ponerla es decir se requiere cambiar todo el inconsciente colectivo se requiere en estos momentos se requiere se requiere ya porque no vale de nada que yo adquiera conciencia ¿eh? o sea hay que trabajarla pero no vale de nada si me la quedo para mí o la trabajo yo solo porque al final todos somos uno ¿vale? y mientras que el inconsciente individual pues vaya mejorando genial pero si no mejora el inconsciente colectivo y ahí estamos verdes el individual yo creo que vamos ya cogiendo camino cogiendo camino pero el individual el individual cuesta cuesta espero que todo esto que vamos trabajando y vamos haciendo pues tenga este fin ¿no? el mecanismo del proceso de ansiedad a nivel emocional y a nivel mental es tiene un camino es un pensamiento generador reacción emocional negativa puede haber ese pensamiento generador sensación corporal desagradable una conducta de huida ¿vale? una liberación puntual de ansiedad y una sensación de alivio ¿cómo transitamos esto? yo tengo un proceso una fobia yo tengo un miedo a los espacios abiertos por lo que sea ¿no? ese espacio a los espacios abiertos genera en mí una reacción emocional negativa que no suele ser a los espacios abiertos habitualmente lo que se denomina como agorafobia ¿no? sino a espacios abiertos con mucha multitud de gente pueden ser conciertos pueden ser pregones en las fiestas es decir donde tú no tengas un espacio para salir entonces ahí hay una reacción emocional negativa la sensación de corporal es desagradable sabemos si hemos vivido alguna vez alguna crisis de ansiedad o hemos visto a alguien puede haber hasta sensación de infarto que no es infarto ¿vale? se duerme un brazo taquicardia sudores hasta desmayos puede haber si ya el proceso de ansiedad pasa a ataque de pánico pues ya ahí puede haber un descontrol total de la cognitividad y gritos y tal y demás ¿no? hay una liberación puntual de la ansiedad pero claro esta liberación puntual de la ansiedad la hacemos consciente o inconsciente si hacemos una liberación puntual de la ansiedad consciente genial pero si la hacemos inconsciente lo que surge es un refuerzo de la ansiedad es decir ¿cómo hago yo aquí? pues mira una liberación puntual de la ansiedad es dejar de ir a espacios abiertos ahí estoy gestionando la ansiedad estoy reforzando la ansiedad o cuando voy a espacios abiertos lo que hago es que me tomo un blister entero de ansiolíticos ¿vale? me lo va a tomar naturales porque así no me hacen tanto daño sigo reforzando la ansiedad ¿vale? entonces ¿cómo puedo gestionar la ansiedad? afrontándolo hombre probablemente no me voy a meter con ese proceso en medio de 100.000 personas tampoco ¿vale? no hay que hacer una psicología o unos procesos psicoterapicos tan potentes pero voy a trabajar la visualización es un campo de trabajo impresionante aparte de otras técnicas psicoterapicas que podemos hacer hay un trabajo que no nos da por tiempo hacerlo vamos a hacer otro trabajo pero ese no nos da tiempo que es el entrenamiento y manejo para la ansiedad hay un trabajo muy bueno que se hace visualizando o que yo trabajo mucho en consulta y es relajar a la persona que esto lo podéis hacer en vuestra casa y tener bien traer a vosotros el espacio de ansiedad que más o que habitualmente os pueda preocupar en ese momento que surja la ansiedad perdón perdón no primero imaginamos algo muy positivo algo que nos guste mucho algo que nos traiga pues estar en la playa estar en la montaña estar en un espacio lo que nos guste cuando llevamos ahí un ratito pasamos a hacer unas respiraciones completas de relajación y luego sí traemos el espacio que nos produce ansiedad ¿vale? y no lo rechazamos empezamos a respirarlo empezamos a respirar lenta y profundamente cuando llevamos un minuto volvemos a otra respiración ¿vale? y luego haría lo mismo volvería al positivo respiración y negativo así hasta unas cinco veces terminando siempre en el positivo si no os acordáis en un momento dado de esto lo importante es en un momento dado de estado de relajación es observar la ansiedad y respirarla respirarla permanentemente hasta que encontréis un estado de equilibrio esto a veces no cuesta un minuto cuesta más y las primeras veces más y en ese momento puede surgir llanto llorar en ese momento puede surgir rabia ponte unos cojines o un colchón al lado y empieza ¿vale? pero cuando sueltes la rabia hasta que se te duerman los brazos ¿eh? no dos puñetazos y ya está no, no si tienes que dar cien, cien es decir porque una de las cosas que más ansiedad producen es la represión de la ira la frustración que nos produce muchas veces si un estado de ansiedad es un estado de frustración contenido entonces yo en esta vida puedo hacer todo lo que quiera pero hay como dos premisas que debería tener en cuenta es una no hacerme daño a mí mismo ni a mí misma y no hacer daño a los demás entonces ¿cómo canalizo la ira? pues como os digo yo en un espacio cojo y si tengo un colchón tengo un cojín rienda suelta hasta que no pueda más que no puedo porque en un momento ahora estoy en casa están mis hijos mi mujer mi marido no puedo entonces visualizo cómo sale eso cómo sale yo puedo estar en no sé me imagino Barcelona ahora punta metro 150.000 personas un poco dentro del metro uno te pisa el otro te empuja el otro que te mira mal el otro no sé qué y de repente ese día te has calentado ya con el jefe o con lo que sea y vas ahí en el tren que dices entonces ahí visualiza donde se concentra la ira pues mira la siento aquí la siento aquí en la tripa pues entonces visualiza ahí abre una puerta visualmente deja que salga lo que tenga que salir yo que sé un humo negro bueno sé yo muchos años me convertía en el increíble Hulk y rompía una farola de un puñetazo no sé visualizo visualizo dejo salir anda que no me queda afónico a veces conduciendo en el coche en un habitáculo grita eso sí te pueden ver pero bueno vale pero suéltalo y no lo canalices ni contra ti ni contra los demás pero libéralo ¿por qué? pues porque eso te va a suceder un tiempo en tu vida mínimo porque eso es como la botella de champán que descorchas que sale espuma y luego se relaja pues lo mismo pero si lo contengo es como si estuviera todo el rato agitando la botella de champán y encima no quito el tapón ¿sí? entonces eso es una ansiedad reforzada todo eso de verdad el primer concepto natural simbiótico del ser es aceptar que somos luz pero que también somos oscuridad y cuanto más abrazo esa oscuridad más consigo estar en la luz no sé si me explico ¿sí? entonces la ansiedad es algo contenido algo manifestado que está en nosotros pero que dándole la salida necesaria vamos a poder estructurar os dejo también estas dos frases porque luego este vídeo ya sabéis que va a estar en en youtube y lo vais a poder ver y demás todo lo que reprimimos nos debilita hasta el momento en que descubrimos que también constituía una parte de nosotros mismos una gran frase de Robert Frost puede ser que en un momento puntual de nuestra vida tomar los ansiolíticos indudablemente y tomar algo pueda ser necesario aquí no somos de extremos ni mucho menos si es necesario adelante pero con una gestión de conciencia y mientras tanto cuando hay un bloqueo muy potente de la ansiedad que hay veces que las ansiedades pueden ser de muchos ataques de pánico y dar a procesos fóbicos muy fuertes pues a veces hay que tomar medicación o hay que tomar suplementación natural vale pero lo que tengo que hacer es trabajar en ese momento lo que me están permitiendo eso que estoy tomando que me está relajando y me está abriendo un camino trabajarlo no dedicarme a consumir permanentemente algo que lo único que está haciendo es reforzarlo y entonces tengo que empezar a descubrir que también constituía una parte de mí el hecho de que tengo un personaje crítico que no aguanta y de que ese personaje crítico es un quejica y que se convierte en un agresivo y que no lo hago verbalmente ni físicamente pero mentalmente me pongo fino primero a mí mismo y luego a los demás lo que no se hace consciente esto ya lo decía el gran Carl Gustav Jung lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino por eso lo importante de esta mañana la responsabilidad esto choca mucho y es impactante somos responsables de todo lo que nos sucede en la vida y esto es para digerirlo poco a poco ¿vale? pero yo pongo algunos ejemplos si yo tengo en un momento dado un altercado en la calle de alguien que me quiere agredir o que me increpa físicamente o verbalmente eso lo estoy creando yo ¿y por qué lo estoy creando yo? porque en mi inconsciente puede haber inseguridad puede haber miedo desconfianza violencia y eso es lo que yo desde mi inconsciente pasa al subconsciente sin que me dé cuenta y lo proyecta a mi consciente y eso yo solo proyecto al resto de las personas porque muchas veces si yo veo a muchas personas serias en el metro mírate a ti mismo primero a ver cómo vas porque tú posiblemente seas el primer serio que no sonríe ¿no? entonces si yo estoy proyectando eso lo que yo proyecto en el sujeto el sujeto me lo introyecta a mí y la vida o lo que la vivencia que hacemos no nos lo pone delante para escarmentarnos y sufrir no te lo está poniendo delante porque no te estás dando cuenta además lo estás proyectando tú eres responsable de ese momento si hacemos esto de verdad si cada vez que pase algo en nuestra vida cogemos esa responsabilidad y observamos lo que está sucediendo os aseguro que hay una transformación esto no os lo digo ya ni por libros ni por nada os lo digo por experiencia personal y porque gracias a la vida me permite trabajar con grupos de gente a nivel psicoterapico que lo veo en todos y me lo comunican todos y mucha gente me decía Chema lo que dices lo estoy experimentando es decir he transformado dentro y está transformando fuera cuando antes no podía estar con mi madre o no había una línea de comunicación con mi padre ahora la estoy teniendo a lo mejor no es fluida ni muy buena pero ha cambiado pero es que no ha cambiado tu padre o tu madre has cambiado tú tu percepción tu inconsciente lo que tú antes veías como algo de destino que es así y no se puede cambiar lo que has hecho es hacerte responsable y en vez de decir no papá y mamá es que no me quieren y no me abrazan has empezado tú a querer y él se ha empezado tú a abrazar vale entonces ahí está un poco porque padre y madre tampoco nos ha dado tiempo pero esto es para otra padre y madre eso hay que sanarlo hay que sanarlo desde todo el amor que nos han ofrecido siempre papá y mamá o sea indudablemente indudablemente son nuestras piedras angulares para estar aquí así que bueno toda esa parte del estrés de la ansiedad una vez estructurados dejar de ponerle mucho nombre a todo y de verdaderamente observar cuál es el proceso cuáles hay los estímulos tengo que estar atento al estímulo tengo que estar atento al pensamiento esto no tiene que convertir en una psicosis poco a poco voy cogiendo atención conforme voy observando el estímulo el pensamiento se va regulando la emoción y si en algún momento no nos hemos dado cuenta ni del estímulo ni del pensamiento y ya nos encontramos en la emoción pues trabajo la emoción voy a gestionarla ¿qué me está diciendo? no la dejo pasar o no la intento bloquear o la intento esquivar no, no ¿qué está pasando? ¿por qué me he cabreado? ¿no? ¿por qué ahora estoy llorando? ¿o por qué ahora estoy totalmente melancólico? lo voy a trabajar ojo y esto al principio cuesta un poco pero luego son minutos un minuto a lo mejor si puedes ir hasta andando por la calle y de repente encontrarte oiga ya desconsciente ¿qué ha pasado? oiga y esa tensión que se me ha puesto aquí tal no sé qué papa y lo gestionas y respiras un momento de atención de respiración y esto se hace luego solo luego se hace solo así que dado todo este trabajo que sigo dando mucho las gracias por esto porque la gratitud infinita hacia todo lo que nos permiten los espacios y todo lo que podemos compartir y aquí aprendemos hay un feedback permanente de aprendizaje entre vosotros y nosotros permanente ¿no? eso se ha extrapolado en llevarlo hacia lo que poco a poco hemos creado que es una escuela de formaciones holísticas donde encontramos la vida todo este camino que me ha llevado a este compartir es esa formación o ese aprendizaje de forma global no estructural al ser de forma distinta ¿no? y ahí es porque digo porque veréis que llego por ahí y todo esto más que que suene por algo ¿vale? entonces para que lo tengáis tenemos ahí una página web que podéis ver quién somos os podéis inscribir os van a llegar artículos semanales pues debatidos que voy haciendo pues la semana pasada colgamos un artículo sobre el agua de mar bastante importante y forma de utilizarla cómo utilizarla bien todo esto y bueno pues os va a llegar cositas un canal que luego pues todos nos veis ya sabéis lo que son las redes sociales ¿no? así que bueno ahora abriremos un poco el espacio de preguntas ¿verdad? que tengáis o compartíres que queréis hacer antes de finalizar pues es el turno de las preguntas que queráis compartir y la medida que podamos pues os daremos respuestas si tenéis alguna duda pues ahora es el momento algo que me ha quedado claro que consideréis que hay que poner un poco el acento en algo una pregunta ¿cómo ayudarías a una amiga si ves que sucede? esa pregunta tal ya no como alguien experimentado sino yo por ejemplo yo compartiría lo primero es que si tú a colación de lo que ha acabado José María diciendo ¿no? si tú estás viendo sufrimiento en otro ser humano es que tú ese sufrimiento lo llevas incorporado eso de entrada o sea yo ahora pasaremos a de qué manera pero yo empezaría a gestionar tu propio sufrimiento te hago la pregunta si no no me la hubieras hecho ¿no? es decir de qué manera lo estás viendo en el otro es porque tú misma lo estás gestionando efectivamente de la misma manera que tal para mí es clave la armonización de todos los cuerpos ¿no? es decir como hemos tratado de compartir a lo largo de la mañana ese sufrimiento ya hemos dicho que tiene su origen que su origen está en nuestra mente es necesario que descienda eso que somos para que se impregne nuestro día a día que cada cuerpo mental ese cuerpo mental tenga la paz necesaria para poder equilibrarse que ese cuerpo emocional también tenga la paz suficiente para poder pues estar ahí en situación de sosiego lo máximo posible y lógicamente eso hay que poner acción hemos dado algunas pautas de cómo gestionar esos vehículos ¿no? también ese cuerpo energético que a veces está tan olvidado ¿no? la vitalidad pues esa falta de vitalidad pues como bien decía José María también pues es un problema también a la hora de poder gestionar esos procesos de ira ¿no? porque nos falta vitalidad nos volvemos irascibles pues tienes la naturaleza que es un gran amigo pero eso requiere requiere trabajo requiere trabajo no hay ninguna fórmula ante todo esto de decir mira, oye haciendo nada vas a conseguir resultados hay que hacer un trabajo directo pues a través de escuchar muy bien todo lo que te dice tu cuerpo ver que tu cuerpo que es como se manifiesta ¿no? es un gran elemento y luego ponerle un trabajo muy directo a través de la mente ¿no? observar mucho la observación practicar la observación consciente en tu día a día ¿no? cada pensamiento que sale observar ese miedo hemos puesto compartido el símbolo de la silla para que puedas hacer esa esa película ¿no? cada vez que tengas miedo no puedes esconder ese miedo sino le tienes que dar miedo le tienes que poner el miedo en su sitio poder hablar con él y permitir que salga que salga todo a la superficie porque si no al final lo que vivimos en ese estado de represión continuo queremos esconder huimos hacia adelante y eso al final nos va retroalimentando ¿no? es equilibrar todos esos cuerpos la alimentación tiene su significado hay que volverse sutil una alimentación demasiado ácida una alimentación muy densa no te permite que puedas tener esa paz mental dices ¿qué relación tiene? bueno lo acabamos de ver todo está relacionado todos somos el cuerpo humano es todo uno lo que pasa que bueno podemos poner trabajo en cada cuerpo ¿no? y eso es y esa armonía al final te permite ver pues las cosas con ecuanimidad con discernimiento decir pues bueno la situación está aquí yo estoy aquí y soy capaz de separarme ante la situación ¿no? la puedo vivir experienciar me la permito pero puedo crear una distancia no me vuelco emocionalmente y no me perturba en exceso las cosas ¿no? pero requiere trabajo requiere trabajo es así no nos regalan nada no es desde el sofá de nuestra casa no podemos ver el mundo que encima pensamos que tiene que ser aceptación no la practicamos desde el sofá de nuestra casa hay que poner trabajo ese es el compartir que y luego añadiendo un poco a lo que comenta Sergio el acompañamiento el acompañamiento el acompañamiento en los procesos de sufrimiento con otras personas no podemos identificarnos con ese sufrimiento eso es importante lo que ha comentado Sergio ¿no? el símil sería incluso como cuando ves en un hospital que hay un paciente infeccioso y el médico se pone un traje para entrar ¿no? es precisamente porque el médico no se quiere contagiar para poder ayudar a la otra persona que está ¿no? pues esto es lo primero es decir no contagiarnos del aspecto emocional de sufrimiento de la otra persona y luego es el acompañamiento ¿cómo es un acompañamiento activo y consciente acompañando? es decir es que el acompañamiento es muy simple pero es muy difícil no intervengo en el proceso de la persona no intervengo yo estoy con ella ella tiene un proceso yo estoy con ella y estoy aquí sentado sentado si ella me pide entonces voy pero aunque me lo pida tampoco voy a hacer nada que no me pida ella es decir ven voy dame una mano le doy la mano abrázame la abrazo hago lo que ella me pide acompaño el proceso de acompañamiento interfiere que nuestros estados emocionales interfieren en su proceso y no le estamos dejando vivir su sufrimiento de forma natural y claro que es difícil ver una persona que está sufriendo y que tiene una catarsis pero es que cuando empiezas a observar que ese es un proceso de transformación de nacimiento y muerte y la acompañas ahí ese proceso va cambiando poco a poco y probablemente a veces es más fácil o más fácil no nos ha dado tiempo un poquito por tiempo pero había pues también las respiraciones lo que hemos hablado respiración lenta y profunda y continuada en los procesos aunque sea difícil insistir 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 hasta que suelta ahí sí Irina el que la escuela es no es que se encuentre en ningún sitio físico porque nos movemos bastante por España dando formaciones formaciones presenciales de fin de semana y luego hacemos una vez a la semana formación virtual virtual es que yo la imparto desde casa y tú la recibes en tu casa en ordenador en las horas determinadas eso es una clase como en un aula lo que pasa que se hace a través de ordenadores y eso un momento yo he vivido una experiencia con usted no voy a decir hombre eso esperaba eso esperaba sí sí pues he vivido una experiencia bastante difícil de que me dices que yo en la vida a cuando gracias a Dios no la habría tenido nunca no había ido a la vida a la vida a la vida también pero con unas circunstancias séries bueno que pues era un lado yo estaba estuve jugando de equipos de tenis porque soy de tenis de Barcelona de hace 50 años y claro y claro pues la capitana de los equipos que hacían digamos competencia bueno dentro de estos equipos siempre hay señoras que saben mucho o que saben mucho entonces es muy difícil además un batallón de hombres que 36 mujeres que yo pero pero claro llegó un momento del año pasado pues que hubo muchas unas se quieren de mí las otras no quieren jugar de gente entonces me cuestionó mucho estrés mucho porque como capitana yo no soy soy muy peleona pero no me enfado aparentemente y partí que me enfado lo que pasa es que yo lo paso entonces llegó un momento en que estaba jugando el mes de junio jugando a tenis como cada día jugaba y ¡plop! se me quedó el brazo muerto pero muerto ¡ay! yo digo y no podía digo ¡ay! sabes que me parece que me ha hecho daño el Nintendo y digo vamos a acabar porque haciendo así a una iba pero así y moverlo acabamos el partido en mi casa y me puse esta crema que tenía después que lo hiciese no sé qué porque siempre tenía una crema para no había algo que sea pero fui al día siguiente y me había lo que había hecho un rato y por la noche me había quedado ¡ojo! unas cosas muy rarísimas que parecía que había algo que me quedara ¡ay! ¡ay! y digo esto que es pero fui a jugar porque soy un poco cabezota y entonces yo allí exacto y entonces digo ¡vale! esto no puede ser volví a conectar a mi familia y ha pasado es que juegas demasiados eso sí llegué al sábado y el sábado ya muerto dentro es que no podía coger un papel ¿sabes? todo lo que cogía me caía entonces bueno fui a ojo y entonces me dio las cosas y me dio las cosas y me dio a su médico y me dio las cosas y me dio las cosas llego el lunes sin haber pegado ojo en una noche un olor tremendo horroroso y me dijeron y me dijeron y me dijeron pues no sé pero si tienes una especie os digo yo me quedé muerta porque esto tenía una cosa rojita aquí pero no había o las especies os dirían que puede ser esto pues no lo sé no lo sé te voy a hacer una cosa intensiva para que tres días pero me parece que no lo vamos a parar que paro que no paro nada total resumiendo se me hicieron las cosas aquí en la mesa siempre voy a señalar usted no se ha cuidado ¿verdad? tú y yo me parece que se ha ido muy cuidado dice no ha tenido muchos disgustos ¿verdad? y yo digo sí pero no hay disgustos claro es que el proceso el proceso precisamente del estrés esa es la pregunta digamos pues en práctica porque tiene toda razón entonces ¿qué dijo? pero el cuerpo hace lo que mandamos nosotros pero todos no lo dicen no vale entonces el proceso es que vencer desde aquí este me dijo que no podría nunca más levantar el trato y el día que me dio la doctora le dice ¿qué ha hecho? se le digo yo cuando usted me dijo todo lo que me han hecho es que en las casas a las operaciones dice pues ok yo le di pensé que nunca más podrían promoverse este es el resultado de los que has mirado es un caso es un caso muy práctico y muy relevante el proceso del estrés precisamente es que muchas veces no somos conscientes que tenemos estrés ese claro ese ese estrés mantenido por esa franja baja del inconsciente es lo que nos da como resultados muchas veces los desequilibrios físicos que creemos que el estrés es únicamente cuando tenemos mucho movimiento ¿no? muchos muchos estados emocionales muchos estados incluso de ansiedad si lo sentimos pero muchas veces lo vivimos sin sentirlo y se manifiesta en el cuerpo claro eso es un ejemplo claro te lo digo porque esto no está explicado pues es para mí a mí ya pasa exactamente gracias gracias por compartirlo bueno pues si no hay ninguna pregunta más gracias de nuevo por vuestra asistencia muchas gracias gracias aplausos Gracias.